Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda... Muy decepcionado de ti esa ahí. ¿Por qué, señor? ¿Para qué me traes panis de estos en la mañana, Vale? No, señor, lo que pasa es... O sea, a ver, ya lleva cuatro. Yo no se los traje a ustedes, no los traje porque... Liliana Flores, radioescucha de nosotros, ayer me llevó una caja de cupcakes y ni siquiera me dijo compárteles. Yo traje para compartir, ya lleva cuatro, señor. Neta, se tragó cuatro. Toma diabético. Gracias, Liliana Flores. Pero todo el azúcar que tiene, eso va el betún arriba. Y más aparte las galletas. Oye, ¿cómo galletas o no? ¿Cómo? Por eso te digo, Vale, cuídenme, cuídenme. Yo soy como un niño chiquito y yo, si no me cuídenme. Gracias, Liliana Flores, por llevarme los cupcakes. Me acabo echar el de tocino. Está bueno. ¿Tocino? Bueno, Vale. No seas caníbal, puerco no come puerco. Tú también. Soy puerco de... Oiga, fue Gilda la argentina. Yo no sabía que era tan internacional en los gustos de sus radioescuchas. No, Gilda Marquerian. Sí, me marquerían. Este, ayer fue... Argentina, ¿cómo se llama? De la comunidad que vive aquí en Glendil. Este, Armenia. Armenia. Argentina, Armenia. Sí. No, eso se le llamó. Radioescuchas de todos. Te venimos manejando radioescuchas de todo el mundo nosotros. Dígale algo a Gilda así en argentino, por favor. Nada, y nada, que... Pues nada. Nada. Ah, bueno. Nada. Es lo único que le sale de Argentina. Nada, así nomás. Me mantojó como una vilanesa caballo viejón. ¿De qué, de Argentina? Pues sí, de Argentina. Liliana Flores me dijo que no tiene ninguna red social. Ninguna, 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 ninguna. No sé si tenga marido tóxico, pero ayer fue con su hijo a llevarme el regalo y dijo que nada más nos escucha todos los días desde las cinco de la mañana. No manches. De cinco a once. Oiga, pues yo también le voy a mandar saludos porque me fueron a visitar. Saludos a Víctor Valencia, mejor conocido como el Yossi, de Downey, que es tu vecino y que no lo pelas. A ver, una cosa que es Downey y otra cosa que viva de vecino de la Giselle. Exacto, gracias. Soy vecino de la Ferrari. No, la Ferrari no es vecina de Giselle. ¿Por qué te hagas, bro? No. ¿Por qué te hagas? ¿Y sabe qué? Porque vivo más cerca que tu beba. Ah, no, sí, tú bebes más cerca que yo, pero eso no significa ser vecinos. Oigan, tengo una pregunta para ustedes. Espéreme, espéreme. Y la familia Sosa, Víctor Sosa y Claudia Sosa, me llevaron nieve de garrafa. Está buena la huella. Pues sí, pues, y yo qué perra. Pues no le va a tener nieve esa, sí. Usted ahorita no debe estar tragando todas esas cosas que quiere comer. Es lo que les iba a decir, que vamos a hablar de comida. ¿Habrá, hay alguna cosa rara que no es comida mañanera, pero tú la comis? Este... Eso no cuenta Giselle. No, yo ni siquiera esto no. Pero no es comida. Porque primero vayamos por partes, dijo Jack el Destripador. Hay comida que es de cena y hay comida que es de desayuno. Estoy completamente de acuerdo. Pero, por ejemplo, un taquito de frijoles fritos con queso. No, manches. Es de desayuno o de cena. No, ni uno de... Porque yo me los echo de cena. Yo me los echo de desayuno. Pero de desayuno también te los vengo manejando, Víctor. También, tan perros como... A ver, pues, habla, pues, nomás. Habla, usa el lenguaje. ¿Cómo va a tragar un taquito de frijoles en la mañana? Mira, yo soy el chino. Yo soy el chino. Es que estamos... Pero es que los tacos... Habla, habla. Arrascula. Me estoy imaginando cómo traga frijoles en la mañana. A lo primero que te levantes es un trago de frijoles. ¡Estás loco tú! ¡Estás loco! Perdón que te diga porque no te ubico ese... Pero estás loco. ¿Qué crees que comemos ahí en la parcela cuando nos mandan el desayuno? Huevos y frijoles y tortillas. Sí, bueno. A ver, eso es precisamente el tema. Frijoles fritos son de... Ah, de comida. Ok. Yo los acostumbro en la mañana. Ay, 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 tú. Y si es con el chino, mejor. Y el maco soy yo. ¿Los frijoles tú qué? Los acostumbres en los tres comidas. El frijol es muy así. Sí, pero es diferente. El desayuno para mí es guarnición. O sea, al lado del huevito o así. Ok, está bien. Ahora ahí te va otra. Y resta pelangocha acá. Ahí te va otra. El cereal. Morning o night. Morning. Both. And night time, too. Yo me he hecho amigos, pero lo he hecho en la noche. Yo también. Para mí both. Coco Pops en la noche me ando echando yo a mi... Para mí both. Yo también. Both, both, both. Ahora, a mí me... A mí me... A mí me enyervan con el Apple Jack. Ay, qué básico. Yo le iba a decir, por ejemplo, a mí no me... No entiendo la gente que come huevo en la comida o en la cena. Para mí el huevo solo es de mañana. Ahí te va. Yo también opino. Yo vivía en unos apartamentos ahí en el Monty. Ah, como que día huevo en las noches. Vale, que toda la gente yo creo que cenaba huevo. Oiga, ¿qué platillo asiático es que le ponen un huevo arriba? ¿Qué es el foo? Oh, no. Todo el ramen. El ramen. Ah, ese... Ay, no. No, no. Ahí en perro. ¿El huevo cocido o huevo así? No, un huevo así. No, no se ve cocido. Se ve así como un huevo ahí. O sea, los coreanos en el arroz. Si miras, qué rico. Ay, no, güey. A ver, el huevo, para mí el huevo es cena. No, para mí el huevo es en desayuno nada más. Yo también desayuno. El huevo... El huevo en la mañana. Chino, la mañana. Morning. You know what? Yo me los como en la noche y también cenar, de cena. Ceno mi huevito. Por eso el coletador no lo tiene como lo tiene. Bueno, ¿qué te importa? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Ok, está bien. Carne con chile. Ah, en la tarde. ¿Comida? ¿Comida? Comida. Yo te la almuerzo. Yo te la almuerzo. No, mamá. En chile, viejo. No, una carnita así en sal, vistecito, en salsa roja, verde, con unos frijolitos. Es un gran desayuno de campeones, chavalada. ¿No? Te recomiendo que mírese al espejo, compañero. Estamos como estamos, viejo. Está bien, nomás te digo. Entonces, ¿quién va conmigo? Carne con chile, carne en salsa. ¿Qué onda? ¿Mañana? Después de mediodía. Sí, igual que el Zaid. ¿Tú? No, 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 no. No, 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 no. No, viejo. Es que en el rancho sí se echó uno su carnita con chile en la mañana. Pero, ¿quién desayuna? Está muy heavy, viejo. La neta, yo siento que eso lo hace. A ver, ahí te va una matona, matona, chavalos, matona. El tamal. Mañana. La mañana. Yo me lo seno, los güeyes, pues, vale. Yo también seno, seno. Ok, bueno, chócalo, dice, hasta que yo y tú hacemos tamaleras. Tamaleras. Dice, mándale saludos a mi esposa Diana Núñez, que es de Ecuador. Ellos desayunan arroz, atún y huevos revueltos en el desayuno. Allí sí, sí, como quiera ser, ¿verdad? ¡Qué borracho! Ellos sabrán, ¿verdad? Pero para nosotros que sí está raro atún. Atún sí, atún no es ni cena ni... Para mí el arroz no es desayuno. No. El arroz es después de mediodía. Yeah, I agree. Ni cena tampoco. No. No, en la comida. Yo dije el arroz. ¿Cenas arroz? Sometimes. Yeah. Cuando no hay nada, hasta frío el baile. Después de que llega a detener Setsu, que no queda bien abrido. Que no juegues al cine. Le dice a la mamá, sí, pero no comió. La que se ríe porque lo ha hecho. Qué manchado, viejo. Ok. A ver. Miren, miren, miren. Miren, miren, miren. A ver. Entonces, qué comida que uno a veces la confundí, ¿no? El tamal es bisexual, ¿no? ¿Cómo bisexual? El tamal se puede comer en todas las tres comidas. I think so, too. Yo en la noche. O sea, como dinner. Yo así me lo almuerzo. Así calentado, ¿eh? El dulce. Y también de comida. El tamal dulce en la mañana probablemente jalo. A ver, a la le va una. Right? Yeah. A la le va una. Carne de porco en salsa verde. This is Juan. Don Cheto, a mí me critican en la casa porque almuerzo moly. No manches. No manches, compadre. No, no manches, compadre. That's heavy. Sí, ya, sí, ya. Este va a caer muy pesado. Sí, no. No, la neta no. Es que yo siento que las personas que acostumbran a comer pesado en la mañana es porque tienen trabajos así, o sea, como de mucho, no sé, los compas de la construcción, que así que necesitan platos fuertes para que les aguante todo el día. Pero somos una comunidad bien rara para la comida. Nos tragamos 12 tacos de tripa, pero decimos que la sandía cae pesada en la noche. Eso sí, vale. O el pepino. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Baby, dime si te acuerdas. Este, ando muy contentillo porque al día de ayer nos invitaron el equipo de fútbol americano, los Chargers de Los Ángeles, a un encuentro, al partido que luego ganaron, me da, contra los Raiders. Qué experiencia tan bonita todo. Yo nunca había ido, nunca había ido a un partido de fútbol americano y no sé, es una experiencia muy especial. Estar en ese estadio que es el Sophie Stadium, que es una maravilla, ¿verdad? Moderna, una maravilla moderna. Pues es creo que el más moderno del mundo, ¿no? La gente está muy perraga. Obviamente los venideros ya estarán igual, los más modernos. Pero ahorita el más moderno del mundo, una chulada, una construcción impresionante. Y pues estar ahí, ¿ante qué? Sesenta y tantas mil. Setenta mil había. Dijeron, dijeron ayer el dato. Estaba hasta el troncón, hicieron leña todo. Hasta el troncón hicieron leña. Y pues estar allí, este, pues, está muy bonito. Me tocó tronar el cañoncito, que es una cosa ya muy de los chargers, que tenía como un cañón desde sus tiempos en San Diego. Antes era un cañón de verdad. Ay, estoy diciendo aquí una cosa que no debería dar. No, ahí ya sabe. Los que están ahí de público. Muy bonito, pero el sonido ya no es del pum de un cañón. Porque pues ya se tienen que replicar en todo el estadio para que sueñe un guamazo, pero chulo. Entonces le jalas y avienta como una madera y ponen el cañonzazo, perro, pum. Y arranca el partido, arranca el juego en ese momento. Y pues yo le jalé el cañoncillo. No sé si salí en la tele, ni sé, ni me interesa, pero yo estuve allí en el estadio jalándole el cañoncito. Y luego también a ustedes le jalaron, ¿eh? Sí, en el tercer cuarto. Y nadie los vio. Y salimos, creo. No, salía alguien en la pantalla grande y yo le dije a la esposa de Chino, mira ahí está tu marido, ¿lo viste? Que si viste a Chino ahí salió. Y luego le dije al marido de Zahid, mira qué bonito, salió tu marido. ¿Dónde? Estaban chismeando. Estaban chismeando. Me parece que quería agarrarlos. ¡Ay, ten chismosos! ¡Para eso te trajimos! Sí, sí, correcto. Le da ganas de agarrarlos, mami. Sí salieron ahí. Y luego también salió y se le dije, ¡Oye, güey, sí salí! Ya me acordé que ella fue sola y dije, ¡Ay, pues no le pude decir a Nadine que salga! ¡Ey! ¿Qué le pasa? Me llevé a Miguelito. ¡Ay, ay, 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 vale! Llevarte a Miguelito es como llevarte una hermana. ¡Ay, por eso me lo llevé! ¡Claro! Por eso me lo llevé. Es muy bonita experiencia, hermosa experiencia tenerte a mi lado, ¿verdad? El día de ayer. La verdad que se la pasamos muy bien. Que se salieron, dice mi compa Dani, que se salieron. ¡Cuidén! Oiga, yo la neta viejo andaba babeando. ¡Ah, no, que no salimos a la pantalla! ¡Ojo! Los fútbol players viejo. ¿Qué opinas de los futbolistas del fútbol americano, Chino? ¿Cuál fue tu impresión? ¿Cuál fue tu impresión, Chino? Te vi con una ollita para la baba, ollita para la baba. ¡Ay, qué güeyes! Yo no. Sí, estabas ahí parado bebiendo. No, no, a ver. Fíjate que yo sí me impresioné. Yo también. ¡Qué monotis, güeyes, Vale! ¡Machín! Solamente había un chiquillillillo así, chiquillillillo, que era uno de los corredores de los riders. Ajá. Ese estaba, ese era una pirruñilla, güey, ya. Pero los demás eran unas torrezonas. Y todos están panzones, pero fuertes. Fé. Tienes que estar fuerte. No todos están panzones, hay unos bien. Depende de la posición. Hay unos panzones, pero con unas piernones y una nalgona, de verdad, hay unos brazones. Fiejo, el 47 de los Chargers, CLT. No, no sé qué es CLT, pero... No, 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 ese... Como la trailer. Laguna y Patos, todo... No sé cuál es el 47 de los Chargers. Harris, creo. Hasta me lo aprendí. A la otra. Le dejó su teléfono ahí con foto. Creo que se apellida Harris. Sí. Que la otra andaba buscando cómo llegar a los lockers, nomás le dijo. Disculpe, me dieron un envío para los lockers. Josh Harris. Josh Harris. Ese. Ajá. Vamos. Chulada. Josh Harris. Chulada, cara, cuerpo y todo. ¿Sí? Sí. Oh. Tiene cara de... Ay, no es cierto. Tiene cara de... Así que... Así me gusta con cara de mensos. Sí. ¿Abajo, sí? Ajá. Tengo un patrón. Tengo un patrón psicológico. Tiene cara de mensos. Bueno, voy bonito. Esto es... No, tú no. Chino, no te da porque está tu experiencia, pero vale, ahorita vas a hacer que nos quiten la cuenta de los Chargers. No, a mí me gustó. Decía, bueno. Oye, ¿cómo le fue cuando fue de comentarista ya con nuestro... Muy mal, muy mal, muy mal. O sea, muy bien por la experiencia de estar ahí. ¿Pero por qué le fue muy mal? Porque yo no sé nada de fútbol americano. Esto es Adrián, Adrián García Márquez me decía, adelante, docheto, ustedes, ¿qué lo que están viendo? ¡Nárrenos la jugada! Ay. Yo, no, están bien grandotis. No, o sea, ahí parece que ahí va este, pero ya lo detuvieron, qué bueno. No. ¿Más merecí? Sí, no sé nada, pero me voy a poner pilas para... Chino, sí me estaba ahí explicando, ¿eh? No, es que no sabía ni qué era primero y diez, dije que... No, pero agárrami de fútbol, allí se te topo hasta José Ramón Fernández, compa, yo. Tópame. Allí. No, no sabía nada, pero yo aceptaba mi ignorancia. Le dije, no sé nada, vale, pues yo lo que estoy viendo ahí unos mononones, ¿verdad? Que tienen que tirar, que van para allá. Ay, primero de diez, ya bolas viene, primero de diez, está abajo, la bola, qué saqué, güey, y si yo, no, pues sí. ¿Lo hubiera hecho que le soplara? Sí, me dio un papel ahí, menos la entendía, como con nombres y todo. Ajá. Y pues ahora tienen los de Raiders, ¿no? Y luego ya después yo sacaba, me salía por la tangente y bien feo, porque como no sabía qué decir, decía, no, pues ahí está, ya ahí está la bola, ya en su sitio. Y luego como decía, qué perra, digo yo más, decía, vino mucha gente, ¿verdad? Para empezar no es bola, señora, el balón no es bola. Eh, vino mucha gente, les mal hay de los Raiders, ¿verdad? Sí, yo, luego cambiándole. Oiga, sí tiene mucho, mucho following los Raiders, no manches. Sí, los de los Raiders, veas cómo me la rayaron. Porque era Charger yo, ¿verdad? Sí, le estaban tirando carrilla. Los Chargers, a mí los Raiders nunca me han invitado. Pero fíjese que se portaron chidos los Raiders, yo pensé que, ya ve como en el fútbol que la gente, los vatos hasta te la rayan a uno de mujer y cosas así, se portaron respetuosos. Pues muy bonita, espérese, muchas gracias a la familia Chargers, que ya escandaron aquí un fan. Que se estaba usted rozando con los grandes, ¿verdad? Ayer. Pues era un... Tomándose fotos hasta con el dueño. Era el dueño, nomás es uno de los encargados ahí grandes, del siglo, de no sé qué güey y yo. Estas son las amistades que debe tener, hombre. A mí me interesa más tener a alguien que esté en la carne y que trabaje en una carnicería. Sí, para que le dé gratis el pan y la carne. Un plomero, algún doctor que me haga el electrocardiograma. Esto es lo que necesito yo. Lo básico, amigo. Dueños de equipos de fútbol americanos, ¿no? Qué bonito. Gracias Chargers, gracias por la invitación. Ferrari, ¿tú qué? Hoy vienen jugando. Muy peinaba. A ver quién se despeinó más o cómo está ahí a estos dos. No, yo venía. Vienen jugando a ver cuál es la más greñuda o qué güey es aquí con tu amiga Cindy. Me volteé para allá, nomás había sido dos monillos. ¿Cómo se llaman los monos esos? ¿Qué tal? Los trolls. Sí, un troll, dos trolls ahí. Estas, ¿qué traen tú? Bueno. Las veo muy contentitas. Permítame. Estás muy contentas. Estás escuchando lo menos piratón del show de Don Cheto. Estás escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember? Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Bueno, ya llevamos varias semanas donde acá nuestro compañero, el chino, nos ha hablado sobre la lotería. Que según él se la va a ganar. No la hemos ganado. Yo sigo esperando. Yo también. Yo ya tengo lista su renuncia. Así ya. Fírmale. Y nomás no. Estamos esperando que se acumulara más. Oigan, pues dice que normalmente quienes juegan la lotería, pues buscan diferentes trucos para poder ganarse un dinero extra. Ahora, ya hicieron un estudio viejón y ya tienen las probabilidades. ¿Y cuántas veces una persona la tiene que jugar para ganársela? ¿Sí o sí? A ver. Unos siete millones. Yo creo alto. Uno entre quince millones. Más o menos está por ahí el chino porque dicen que aproximadamente el premio mayor en solo un intento es de aproximadamente trece millones novecientos ochenta y tres mil ochocientos dieciséis. O sea, que básicamente en promedio eso es lo que tendrías cada persona que jugarla para tener una alta probabilidad de al menos ganarlo una. Si vas a jugar trece millones, pues ya para que te los ganes. Para que los inviertes. Sí. Mejor guárdalos. Un cachito. Bueno, no. Depende. ¿De a dólar o de a dos dólares? De a dos dólares vale. Creo que el super loto es dos dólares, el mega mínimo es un dólar. Pues sería veintiséis millones si lo juegas trece. A los dos son dos dólares. ¿Sigura? Sí. Yo tengo años sin jugar eso. La neta. Debería. ¿Qué tal si me las... Otro día fue a la marqueta y dije, creo que iba a jugar. Quedó un señor ahí y luego luego a comprar y a escanear boletos. Y dije yo, mira tú, sí, la raza anda pues, ¿por qué no compro? 1.55 billones y se los gana 757 millones 200 mil dólares. Pero obviamente y no vas a quererlos todos de guamazo. Ah, no está bien, vale. Cada uno nos deberíamos de ir a una diferente locación. Y el que se la saque, pues ya hacemos como un trato de cómo repartirla. Juntemos aquí, pongamos... En un condado diferente. No, yo no, yo no. Mejor que alguien se la saque total. Yo no, no, no. En grupo sería dejar de hablarnos. No, porque él tiene su parte como es. El que cooperó tiene su parte. Ay, mire, de todas formas ni nos habla. De todas formas ni lo vemos saliendo de aquí. ¿Qué crees que...? ¿Qué diferencia? Sí, ¿qué crees que...? ¿Lo voy a extrañar mucho? No, o sea, mejor de una vez. No va a ser nada nuevo. ¿No crees? En serio, mejor no, Vale, porque ustedes ya están casados. ¿Casados con qué? Brimin. Mira, yo puedo jugar con Giselle, con la Ferrari. Sí, con ellas dos sí puedo yo jugar. Yo no puedo... Yo puedo jugar... Yo puedo jugar con el chino y con... Ah, porque hay parejas de por medio. Porque no van a estar las parejas de por medio y que... ¿Por qué? Él le tocó un centavo más y no, Vale. ¿Por qué no les debe tocar un centavo más? Sí, no, 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 no. Si hacemos una vaquita como la hacen las compañías. Ah, pero luego tu esposo va a decir... ¿Pero por qué le estás dando igual? Si tú fuiste el que compraste el boleto. No, no. O sea, ya la estoy oyendo, Akira. Mejor pues uno... Mejor ustedes jueguen y a mí denme mi parte. ¡Ay, ya! A mí denme lo que van a dar. Compré mi camioneta y ya. Es lo único que quiero yo, que me compre una rafla. ¿Yo para qué quiero más, Vale? Podemos hacer un acuerdo previo con un este... ¿Cómo se llama? Con un... ¿Contador? No, no un contador, un este... Compré, viene una Ford, una Ford, una Ford, una Ford, una Eficiente 50... Una Raptor, viejo. Una Raptor, perra, una Raptor, perra y yo conejo. ¿No le gusta la Bronco? ¿Para qué quiere un camionetón? Bueno, pues una Bronco, pues para andar así en la marqueta ahí nomás en la ciudad y una ya para viajes. Para meter el bote al lago, diga. ¿Pero sabe el dinero que se va a gastar en la gasolina en una de esas camionetonas? Sí, pero pues con los otros 50 mil que me vas a dar, ahí voy yo para... ¿Qué vas a dar? A ver, espérenme. ¿Qué vas a hacer con ciento y tantos millones, mil millones? Uy, yo sí soy capaz de gastármelos. Bueno, sigue subiendo entonces, este... Sigue subiendo, ya estamos, 150. 1.55 billones. 1 billón, 55. Ahora voy a ir, puedes comprar. Y hay raza que compra así como 100 boletos. Ah, sí, 100 dólares, 200. Sí. Yo siento que con uno que compré, ¿no? Qué suerte. Sí. Como dijo Alejandra Guzmán, de pronto un día de suerte se me hizo. ¿Eda? Oye tú, disfú. ¿Por qué me dice disfú? No sé, disfú. No te noto como muy... Entrado en la plática. Entrado en la plática del dinero. Señores que, a ver... Más de querer. A ver, no, no, a ver. Yo sí quiero dinero, pero yo no me voy a poner a ver situaciones que ni van a suceder y tener pláticas de qué haría, de por qué, cómo me lo gastaría, cómo me lo dividiría. Tienen semanas hablando de eso y ni se ganan nada. Pero lo estamos llamando al universo. Yo ya tengo lista la renuncia del chino y no llega. Pero lo que llama... ¿Cómo se llama lo que pides atrás? Está la energía, lo estás llamando. ¿La energía? ¿En esas madres? Tú que crees mucho en esas madres, hijo chino. La energía y quién saque, güey. Ahora la carta de despedida del chino la tenías antes de que... Ahora en ese aspecto... En ese aspecto yo estoy de acuerdo con Zahí. ¿Qué? Que a lo mejor el chino lo que necesita es que lo corran para que ahora sí todos los astros se alineen. No, no, no. ¿Para qué? A lo mejor eso va a ser lo que te... Si yo me gano la lotería, aquí voy a seguir. No, no, no. ¡Hombre! ¡Ándame! Si eres payaso pobre, ahora imagínate con dinero. ¡Payaso con dinero! ¡Qué rico! Si pobre eres payaso. Insoportable. Si pobre es insoportable, ahora con dinero no te quiero conocer. Si me gano la lotería, mi salario cada semana lo regalamos al aire. ¡Uy! ¡Se van a rayar la gente! ¿Qué va a hacer la gente con esos mil a la semana? La gente debe pensar que es un chorro. Yo voy a hacer la gente con esos mil a la semana. ¡Se van a decir, ¿y esto qué, güey? ¿Se ganaba? ¡Ay, qué bueno que te ganaste la lotería! ¡Hijo de la pesada! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, güey! ¡Sí, no, hace tres ferias y vienes a trabajar! ¡Sí, pero trajo de locutor! ¡Ah! Y ya el ratero sacó una feria. Estaba pues porque está aliviando. ¡Sí, es cierto! Está bien. Bueno, pues, enhorabuena. Digo, más bien suerte a todos los que juegan el gordoloto. ¿Este es el gordoloto? El Megamillion. El Megamillion. Yo le sigo diciendo el gordoloto. ¿Por qué gordoloto? En México es pégale al gordo, ¿no? ¿Se acuerdan? El gordoloto, ya. Si usted no está escuchando, es fiel Radio Escucha de Don Cheto Alair y se gana ese dinero, acuérdese de nosotros. Porque nosotros le hemos estado anunciando todo el tiempo. Yo no pido mucho, nomás una for... A mí se denme unos tres millones. A mí también. Una foringa nomás, una foringa chidilla y... No, unos tres millones para casita pagada, carro pagado y... O sea, ¿y saben qué era últimamente? Y como que se llamaba... ¿Para qué te van a dar tres millones si tu casa no vale tres millones? Y esto después, sí, o sea... No, por eso se paga. El chino es tan menso que él le da tres millones y compra una casa de seis. Sí, sí, sí. ¿Compro una de seis? Te gusta batallar, te gusta batallar. Dice que compre tres de uno, tres de una, compre una de seis. Este también es que compre una de seis. Es más fácil mantener una que tres. Hijo de... Ay, no. No, ¿qué es eso que le se vaya a decir? Ponte una cancioncita donde el Ferrari. Va. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Lo mejor del show de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Puras promesas, güey. Ya se la lleva uno en la vida. Siempre estamos prometiéndonos cosas, prometiéndonos a nosotros mismos, prometiéndole a nuestros amigos, a nuestras amistades, familias. Siempre hay promesas, promesas, promesas. Y una de las personas a las que más les prometemos en algún momento de nuestra vida es a nuestros papás. Mamá, te prometo, mamá. Papá, te prometo, papá, que vas a ver esto. ¿Qué promesa le ha hecho a sus jefis? Que no ha cumplido, que ha cumplido, no importa. Pero, ¿qué promesas le ha hecho? No, pues, yo sí la cumplí. ¿Cuál fue la promesa que le hiciste a Santa Madre y Dios la tenga en Santa Gloria en la momita para que no se pegue? Conocer el Vaticano. O sea, tu jefa, ¿qué te dijo? Quiero conocer el Vaticano. Y que dice, papá, yo te prometo que tú te hiciste el Vaticano. ¿Qué dijo? ¿Qué me dijiste? Que yo te prometo que tú te hiciste el Vaticano. ¿Qué? ¿Qué me dijiste, José Ramón? Que yo te prometo... ¡No, no voy a llevarlo! ¿Cómo estuvo? No, mi madre es católica así. Era católica de hueso colorado, de ario. Y viene el obispo y vamos a hacerle cajo. O sea, a mi madre, o sea, yo fui monaguillo de niño. ¿Qué pasó contigo, Chilo, si tu mamá era bien santa? Es un momento. Yo llevo un momento donde quería ser padre. Entonces, salieron de mí y me dijeron de tus hijos. Y correcto. Entonces, mi madre, obviamente, somos de familia humilde. Y, pues, lo más que íbamos era a Huastepec, en México, a las albercas. Entonces, yo le dije un día que yo la iba a llevar a conocer el Vaticano. Y un día que se me puso bien mala, que ya no la contaba, ella me dijo, mira, ve al Vaticano con tus hijos y me mandas fotos. Le dije, no, 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 ¿qué te va a mandar fotos? Tú vas a ir y en persona lo vas a hacer. Y, la neta, gracias al jefe aquí, nuestro jefe, me hizo el paro, mi jefe de Ordo León. De ir al Vaticano. Él fue el que me dijo, llévate a la familia. Yo te ayudo y vámonos. Qué bonito. Hasta la suegra fue. Hasta la suegra fue. Dijo la güera. Dijo la güera. Ah, si va tu mamá, pues también la mía. Dije. Está bien, pues está bien. Ah, pero todos fuimos. Qué bonito, chino. Entonces, la promesa era de llevarla al Vaticano. Y lo logré. Y la cumpliste. Qué bueno. Ahora, en esta pregunta es, ¿vale lo cumplido y lo que todavía no ha cumplido uno? Porque, ¿sabes tú cuánta gente hay que le hizo promesa a sus jefes que no cumplió y ya sus jefes ya están muertos, fallecidos ellos? Entonces, a lo mejor hay una, hay un peso ahí en su alma porque saben que no cumplieron una cierta promesa, ¿no? A sus papás. A ver, estoy en esta rama con Cheto al aire. Ya tengo miedo de dar los números de teléfono aquí en este programa. Yo también. Pero délos, délos, délos. 818-563-1055. Los números melicones de la cabina. 818-563-1055, literal, matan por contestar su llamada. Aquí se pelea por su llamada. Aquí, a muerte por su llamada. Señor dice, don Cheto, le prometí a mi jefe que le iba a arreglar papeles y ya estamos en proceso, viejón. José Luis Pérez, qué bonito. ¿Hay alguna pregunta que le ha hecho a tu jefe? Sí, señor. Bueno, a mi mamá, yo le dije que la iba a llevar igual a Europa, que la iba a llevar a Oaxaca y a Chiapas. Ya la llevé a todos esos lugares. Sí, o sea, y además a mi papá le dije que iba a cuidar y estar al pendiente de mi mamá y la verdad estoy ahí. Si estás ahí al pendiente. Regañándola, monstruo, nada, pero bueno. Sí, no me quiere que se está bien. Sí, es que no, la señora se tiene que gobernar. No, pues es que ella tiene que ser el que tiene. No, aguántala un día. No, mi mamá yo la adoro con todo el corazón, pero mi mamá, al igual que la mayoría de las mamás, son manipuladoras, quieren hacer todo como ellas quieren a la hora que ellas quieren y además ellas, mi mamá es capaz de decir, ay, me estoy muriendo, me está dando un infarto y no le está dando nada, nomás por quererse ir de un lugar donde no quiere estar. ¿Neta? Así es, sí, claro. Y mi jefe va a decir, claro, claro. Mi jefe va a decir, aquí está en la casa. ¿Y a ustedes qué les cuesta como hijos? Nomás dale por su lado a su señora. Mira, mi mamá, te voy a decir, mi mamá vino mes y medio, casi siete semanas conmigo. No hubo un solo día de que yo no la sacara y el día que yo llegué, el día después del festival del 5 de mayo, le dije, estoy fundido, me quiero dormir. Lo primero que me dice, para estar encerrada mejor me quedo en Morelia. Mi hermano me dijo que ya me llevaras con él, que me sacaba para todos lados. O sea, eso es manipulación. Si está bien, pues ya no vamos a entrar en el sistema. Entonces, no, 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 no. A ver, yo sí la pongo en su lugar, yo la consiento y la trato muy bien. Pero sí, a ver, le digo, señor, a ver, amarre su carrito. Así es el pequi, malito. Bueno, está bien. Aquí hay uno muy chilo. Ay, sorry. No, dale, dale, dale. Dice que a él le dicen el ave, dice, por favor, no digas mi nombre. Dice, yo le prometí a mis papás dejar las drogas y ya tengo siete años sobrio y limpio de drogas. Pero sí llegaron a ver los subjefes que sí las declararon. Claro, pero por eso les prometió. Don Cheto, yo una vez morrí y le dije a mi jefa, cuando vaya para el norte le voy a mandar 100 dólares cada 15 días. Tengo 20 años mandándole 100 bolas cada 15 días. Ah, qué perro. Ya ahorita deberían de ser más. Ya, ya, sí, no, pero, o sea, está bien, mi querido, querido Miguel. Está bien, pero 15, 100, cada 15 días, Sijín. Ok, está bien, no voy a decir nada. Alice is doing something big. No, hay otros que les vale. Elisa Raraz, yo le prometí a mi madre comprarle una casa aquí en Oregón y solamente me faltan 10 mil para cumplir esa promesa. Pero 10 mil para dar el engancho. Yo creo, nomás se me puso. Qué bonito. O para pagarla ya totalmente. Yo creo. Ay, mira, qué bonito. ¿A qué edad le prometería eso? A los 14 años me vine de Colima, Don Cheto, le dije a mi jefa, siempre le voy a ayudar a más de eso, no se preocupe. Tengo 23 años en el norte, 23 años sin ver a mi santa madre, pero nunca le he hecho falta nada. Eso, mi compa Chuy, de Colima al viejón. Oye, también valen los incumplidos, ¿eh? Suéltense con el incumplido. Claro, tú, Gisela, puro incumplido. Ay, no, claro que no. Yo había prometido que les iba a arreglar papeles a mis papás y yo les arreglé papeles. Y bendito Dios, ya finalmente se hicieron ciudadanos. ¿Por qué chingas? ¿Por qué me vas a así llorar? ¿Por qué me has llorado? Pues sí, viejo, ese era mi sueño, te arreglar. A ver, jálate. Ah, Tristón, ahí de Eloy. Yo me quedé sin cumplirle la promesa a mi jefe. Le dije que viajaríamos en moto de Ensenada a Chicali y tirando el rol. Y justo cuando me dieron mis papeles de arreglé, se me fue. ¿A quién a su jefe? Sí. Pero ¿sabes qué? Tú da el rol. Tú da el rol, hace una chamarra con la foto de él y Betty de México. Oh, that's nice, viejo. Oh, está chido eso. Dice Norman, prometí dejar de tomar, la verdad todavía no le cumplo. Ay, Norman. Norman. ¿Norman? Ay. Dice, don Cheto, yo le dije a mis jefes, voy a dejar el cigarro, pero no lo puedo dejar. De hecho, cuando va a México, mi tío le encargo cigarros y mis propios jefes son los que me mandan mis faros. No es cierto. Ay, César González. Ay, vergüenza. Ay, César González. No te doy unos cintarazos, porque no te tengo al pie. Neta. ¿Eh? ¿Cómo es eso, hombre? Pablo. ¿Cómo dicen los colombianos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? La de Pablo se vale. Yo le prometí a mi madre darle una nieta y ya se la di a los 35 años. Ah. ¿Es mujer o hombre? El vato. ¿Sí? Ahí está su nieta, jefa. Esa es como la... No, ni quería tener hijos, pero pues ya qué. Dice, mi mamá quería que yo estudiara ingeniería. Le dije, mamá, si me meto a estudiar ingeniería, voy a valer madre. Yo quiero estudiar veterinaria. ¿Y lo cumplió? ¿Valió madre? No, dice, yo le cumplí. Estudié ingeniería y estoy valiendo madre. Claro. Ah, mira así la pineto. Sí. Sí, pero está valiendo madre porque no le echó ganas. Porque no le gusta. No le gusta. Él ya se echó el jeans. Él ya se jeansió ahí. ¿Son el tipo de cosas que no le debemos de cumplir a los papás? No, 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 no. Hay papás que quieren a huevo que sus hijos sean doctores o licenciados cuando ellos no tienen esa vocación. Eso no hay que cumplírselos. Siento que con el simple hecho de estudiar, o sea, cumplirles que tengas unos estudios está chilo. Pero ya que te decidan tu carrera y eso no es capaz. Está bien. Hablando de carreras viejo, dice Juan Francisco, dice Giselona, a mis padres yo les prometí terminar mi carrera y se las entregué. Me gradué de University of Texas en Arlington y tiene un bachelor de business administration. Ojo, de limpieza. ¿Qué importa? Claro que no. ¿Puedo decir algo del vato del ingeniero? Es que él anda valiendo madre porque nunca le gustó. Entonces él ve su carrera. Él le echa la culpa a valer madre a su carrera porque nunca le ha echado, nunca le ha dicho, ok, deja aprovechar de lo que sé. Bueno, ahí te va una. Don Cheto, le prometí a mi mamá, te voy a llevar a la playa y te voy a traer al norte, pero ya se me murió y no le cumplí ninguna de las dos. Y si Josepe, ah. Elsa García, yo le prometí a mis papás que les iba a pagar todos los pagos de la casa, el internet, el cable, la luz, todo. Hasta el día de hoy, por lo menos una semana del mes, va para pagarles todo allá en El Salvador. Ah, qué perro. Ay, qué bueno tener unos hijos así del norte de Estados Unidos que nos está mandando. Ay, y qué bonito. Oye, pues sí, la señora bien parqueada. Dice yo, bien sencilla, Ivette Alapisco. Yo a mi abuelita, que es como mi madre, un día le dije, porque le gusta mucho el mariachi, yo le voy a traer mariachi, mi hijo, pero no cuando me muera, ya pa' qué. Y cumplió 75 años, viajamos mi esposo y yo a Mazatlán y le llevé mariachi. Oh, qué bonito. Martín Ceniceros dice, yo le prometí a mi jefe que le iba a construir una casa porque estaba muy humildita donde vivían. Ya le hice su garage, una recámara y estoy por la segunda recámara y apenas llevo cuatro años aquí. Ay, no. ¿Qué le iba a comprar la cámara? Que le iba a construir su casa y ya lleva el garage, una recámara y le está construyendo ya la segunda. Qué bonito. Yo no voy a opinar en este tema. Sí, no, porque le va a dar mucha nostalgia. Yo he sido yo, pura promesa no cumplida. No, pero por lo menos, mire, ya lo hicieron abuelo, viejo. Pues aquí siguen sin cumplir. Sí, pues, pero no, pero yo, mis jefis. Ah, yo pensé que sucedió. No, mis hijos a mí. Ay, ya te escribo un libro. Ay, bueno. Dice, don Chet, le prometí a mi jefa terminar mi carrera, casarme con la iglesia y salir adelante. Gracias a Dios, me miró salir de mi carrera y casarme con la iglesia. Y hoy que hay para las tortillas, mi jefa ya no está. Pero te miró haciendo las cosas que dijiste que ibas a hacer, Jorge. Eso debería ser lo gratificante. Rocio de la Torre, le prometí a mis padres que iba a terminar una maestría y me acabo de graduar este verano. Ahí está la foto de la viejona, mira. ¡Eso! Graduada de maestría. Felicidades, morra. A Rosy. Esta está bien buena, pero no tengo detalle. Dímela de la Ivaselina. A ver si. Jocelyn dice, yo le prometí a mi mamá que en cuanto pudiera arreglar mi estatus iba a superarme y conseguir un mejor trabajo. Ahora que ya soy residente, la próxima semana empiezo oficialmente a trabajar para Boeing en Seattle, Washington. Dice, pero mi mamá ya tiene dos años que falleció por leucemia. Ahora prometí regresar a Colima y visitarla en su último deseo a que cuando falleciera sus restos quedaran en Colima. Ah. Dice, esta está curiosa. Dice, don Cheto, se fue mi jefe. Yo le prometí a mamá que nunca más le iba a volver a hablar y ya tengo un intento sin hablarle a mi jefa. No es cierto. Bueno, ha cumplido su promedio. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Ya le pregunté que por qué ahorita me está escribiendo, me está haciendo las puntitas allí. Sí, no manches. ¿Por qué no matas al segmento? Matando al segmento. Sí, manche. Rosario Campos, le prometí a mi mamá hacerle su fiesta de bodas ya que ellos nunca tuvieron una boda bien porque no tenían dinero. En 2014 se logró hacer sus bodas de oro y le festejamos muy bonito los 54 años de casados. Nos duró poco la alegría porque a los dos meses le dio un ataque al corazón. Ay, no manches. Fíjate que este vato dice, Don Cheto, yo le prometí a mi jefe que yo le iba a cuidar cuando él estuviera viejito y ¿qué cree? Pues ya mi jefe está viejito y hace poco me dijo, yo creo que ya no, ya necesito a alguien que esté conmigo cuidándome y ahora tengo que dejar yo el norte y para cumplir mi promesa le dije que me diera dos años a más tardar para yo arreglar todo y irme para allá a cuidarlo porque yo se lo prometí. No, pero viejo, irse allá y en que de qué va a vivir, ¿cómo lo va a cuidar después? Que le ponga alguien que le ayude. Ah, no, ya me dijo el vato que era su jefe. Ah, no, su jefa. A su jefe, sí, que él le prometió a su jefe que cuando se muriera su mamá nunca más iba a volver a hablar. Y ahí le va Don Cheto, lo que pasa es que él nunca quiso tener relación conmigo. Él mismo me dijo que no quería nada con nosotros y yo le dije, está bien, cuando se muera, ya cuando mi jefa no esté, que no tengamos ningún lazo de por medio, nunca más te voy a hablar. Y se murió mi jefa y ya no lo busco ni nada porque nunca quiso. Ok, está bien, ya no soy yo tan feo, hijita. Sí, yo me saqué, ¿dónde dije? Don Cheto, yo le dije a mi papá, te voy a llevar un día a los cabos, pero él se me fue y no lo pude cumplir. Pero sí le cumplí otro deseo que él nos pidió que le hiciéramos tirar sus cenizas al mar de Acapulco. Bueno, entonces sí visitó a los cabos. Sí, eso sí. Claro que no. ¿Cómo? ¿Estás brindando? No visitó a los cabos. Pero eso no son los cabos. A lo mejor ya le dio, le he hecho la vuelta al mundo. Lo que está en Guerrero, Guerrero está hasta el lado puesto. Alcurso está allá. Allá por Corea. O sea, no visitó a los cabos, ya han dado por muchos maris del mundo. El señor. Ahora no, señor. O sea, veámoslo por el lado amable. Roberto Mota, yo cumplí llevarlos a la playa, construir su casa, mariachi en su cumpleaños y hasta el día de hoy los sigo manteniendo. Ah, qué pe... Oye, ¿dónde hay hijos de esos? ¿Vale que lleven hasta mariachi a uno? Sí. ¿Dónde hay unos hijos de esos para que me manden ahí unos cuatro? Dile que si está casado o soltero. Don Cheto, le dije que iba a dejar de pistearme y convertirme en un alcohólico en cuanto llegué a Estados Unidos. Mis padres sufrían mucho y yo una vez dije, ¿sabes qué? Se los voy a prometer, se los voy a prometer, me inquietante a ellos. Le dije, dejaré de tomar. Llevo diez meses sin tomar. Eso, mi compa. Felicidades. No vas a querer festejar al año, bofón, porque luego ahí todo se va a redumbar. Se pasó de lazo, viejo. Dice, yo valí madre con mi promesa, dice Noelia. ¿Por qué? Le prometí a mis... Yo les lloré y me les inqué y les dije a mis jefes, háganme mis quince años y les prometo que no me voy a juntar y al año me fui con el novio. A ver, vale, vamos con llamadas telefónicas. Rolando, que creo que le prometió algo muy fuerte y dice que lo hizo. No manches. A ver, a ver, vale, es que yo no quiero sacar esta nota. Sí, sáquela, yo sí quiero. Es que es una... Ok, yo nada más quiero decir una cosa. Esta llamada, tiene que tener un disclaimer, la siguiente llamada que va a escuchar. La siguiente llamada es de un muchacho que se llama Rolando y que supuestamente él le hizo una promesa a su papá, pero si todo lo que nos dice es cierto... Cometió un delito. Cometió un delito. O varios. y pedimos discreción y todo lo que se va a decir en la llamada es por una persona anónima que quiere que le digamos Rolando y pues vamos a escucharlo, va, a ver si es, a ver qué tan cierto es. Rolando, ¿cómo estás? Bájale a tu radio, por favor, Rolando, para escucharte y mejor y no haya un rebote. Rolando, ¿estás en vivo? ¿Cómo estás? Deja que escuche que lo deje al radio ahorita. Rolando. Espérate a Meru y a Meru. Rolando. ¡No le! Ahora sí, viejón, este... Lo que nos vas a contar es cierto o nomás hablas por otra cosa. No, yo... es cierto. Mi papá a mí me dio una vida de perro. Ajá. Y yo le prometí a él. Yo le dije, ¿dónde voy a crecer, viejón? Te voy a matar. Así de fácil. Y... Y crecí, crecí. Llegó el momento, pero... Tú sabes, la droga, la... la vida fea que llevaba, pues... Me llevé a los dos. ¿Tú mataste a tu padre y a tu madre? Sí. La promesa era para mi papá. Pero ya encarregado, pues... Pero... lo... lo mataste, este... hipotéticamente en el sentido de a través de tu comportamiento o... o a través de una acción. De todos, de los dos. No manches. ¿A tu jefe alguna vez le pusiste la mano encima? Sí. Sí, sí. Pues... él me trataba muy mal cuando estaba chico. ¿Qué edad tenía tu papá cuando falleció? 54. ¿Y tú? Yo tenía como... 19. ¿Qué? Me dieron la presión. ¿Qué... ¿Qué se sabe qué se sabe en los registros de... en el registro que hay del... del acta de difunción de tu papá? ¿Qué dice ahí? ¿Que murió de qué? Murió de... pues algo feo, bro. Picoteado. Picoteado. ¿Tú pagaste por ese delito, Rolando? Sí, sí. O sea, ¿tú estuviste en la cárcel por ese delito? Sí, tuve una presión. ¿Cuánto tiempo? Me dieron como... Me acuerdo que me aventé como unos... 18 años allá. Esto fue en México. ¿En México te sucedió este delito? En México, sí. Allá fue. Oye, ¿y te arrepientes? Bien arrepentido. ¿Cómo es tu vida ahorita? ¿Cómo te acercaste a una religión? ¿Usas algo para paliar tu dolor y tu arrepentimiento? Pues por la... Pues sí, la... en la presión encontré a Dios. Rolando, ¿tienes familia actualmente? No, pues... Sí, no, porque... No. O sea, no tienes una esposa ni hijos. No, no. Ok. A ver, Rolando, espérame, por favor, Rolando. Qué fuerte. Estoy en shock. Es que el bata era menor de edad, entonces a lo mejor sí es cierto que le dieron esa... Tenía 19. ¿Esa cosa? ¿Qué hace Juan? Comentario, este... Ya sé. Ah, pues estoy en shock. Yo también. ¿Qué les dijo? Aparte que no fue nomás el papá, sino también la mamá. Yo creo que la mamá fue por default, por el dolor de... Por eso que estaban las drogas también, ¿no? De sentir que sí, pues a lo mejor por su hijo en la cárcel, el esposo que asesinó por el hijo, o sea, es una... A lo mejor por allí fue. Yo ya no quiero preguntar cosas. Está fuertísimo. No, pues gracias por tu llamada, brother. Dame una guanta. ¿Qué andas haciendo estas preguntas? ¡No! También que estábamos con... Espero que cuando le prometa cosas a sus papás sean cosas bonitas y no cosas como esta que acabamos de escuchar. pero sí pasa. O sea, hay veces que son niños abusados de chiquitos y dicen, espéreme que crezca y... Sí, pero... Yo conozco un bato eso. claro. Señor, usted lo sabe porque ha tenido también tratamiento y yo se lo digo porque he estado muchos años en contacto con psicólogos y psiquiatras. A partir de que tú te conviertes en un adulto que ya tienes más de 18 años, si tú sigues viviendo con el dolor que alguien más te generó y no lo trabajas, ya es tu responsabilidad, no de la otra persona que te lo generó. Sí, sí, En algún momento, claro que sí. Entonces, o sea, no vivamos en el victimismo nada más de que alguien fue culpable. Yo entiendo que hay gente que tuvo vidas desastrosas. Hay gente que el papá, la mamá, los hermanos, las condiciones de vida en general pudieron haber sido horribles. Ahora, el vato ya pagó, o sea, dentro de lo que es social, en cuanto a socialmente, pagó el delito. Aparte, no sabemos cómo lo trataron. Pero, no, tampoco sabemos, no sabemos, porque puede sonar nada más muy fuerte, pero el vato pagó el delito socialmente, de la sociedad. Ya, esa cosa dentro de él, de cómo funciona y cómo él lo vaya trabajando y cómo, ya son otras situaciones. Pues yo estoy igual que usted ya, en shock. Ahorita regresamos. Estás escuchando lo menos piratón del show de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Remember me. ¡Tira nomás! ¡Saludos, buenos días! Aquí andamos, caídos, caídos, pero tirando, hijo de la tirada. Vamos a abrir el buzón mientras entra la llamada, los saludos y mensajes y preguntas y dudas y lo que sea. En Instagram, Don Cheto al aire, Bravo, Giselsi, soy Zaid, y el chino al aire, alias, el vocalista de los Acosta. ¿Cómo se llama tu novio? ¿Jason qué es? Jason Steydan. Pero tienes que meterte la uno en la maceta. Me parece más al vocalista de los Acosta. No, no, no. Sí, pero métete la uno. ¿Cómo la uno? En la pelo, ¿vale? Bueno, señores, hoy tenemos un esedad o necesidad, chavalada. Para que se deje caer con sus mensajes, es la penúltima semana de esedad o necesidad y queremos tanto hoy como la próxima semana casos buenos, casos que sean debatibles, no enfermedades. No. No, no enfermedades, casos que sean debatibles y que puedan tener un punto de equilibrio. Donde haya debate, ¿verdad? Y debate. Sí. ¿Está listo? Sí, hija. Jálese, pues, 818-563-1055 o las redes sociales de Don Cheto al aire. Dice, dice, Yesenia Orozco, de mi trabajo ahí, Don Cheto, le digo, ¿de qué? Dice, de lo que sea y me enseño. ¿Cómo es? No hay cupo. No hay cupo, sí hay cupos ahí. No, pues, Yesenia, pues, si no es una forma de presentar un currículum, hija. Manda foto en bikini y fue que, fue que, fue que. Mira, trabajó aquí, acá, aquí, acá, como la Ferrari llegó, ya había operado en otras estaciones, el chino trabajó como en cinco estaciones, y se venía de hacer los, ¿cómo se llama? Los climas en la tele, Isaí Duvesti, tiene un gran currículum, mucha lona recorrida. ¿Lona? ¿Lona? Así se dice, y pues, en el argol luchístico, mucha lona recorrida. Sí. Ah, como quiera. Saludos a los Morales, familia Morales, de Red Buscini, de parte de LMG. Ok. Edgar Saizón, salúdame a Don Cheto y dile, por favor, que le mande un saludo a Seattle Washington como hablo o como un Víctor Cibranazo. Como al... Salud a todos los paisanos de... ¿De qué? Washington. Ay, 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 ay. Saludos a Don Cheto al Rancho Santa María del Refugio Salaya, Guanajuato. Vivo en Dallas, pero quiero ir a Los Ángeles. ¿Puede uno conocerlos? Claro, Francisco, cáigale viejón. De bien a bien, chavalo, cáigale aquí, no me aquí se arma. Jesse Villegas, chino, buenos días, mándame un saludo, puro chino, donation, aunque me caigas mal. ¿Cómo que te caigo mal, chino, nation? Pero bueno. Dice, salud, Don Cheto, para mí, Viridiana Solís, que hago pastel y mira qué pastel bonito se aventó un corazón ahí, color de rosado. Ay, qué bonito. Ay, amigo, de tres leches. ¿Vive aquí? Tres leches. Yo creo que sí, trabajo desde mi casa, pues, Viri, traenos un pastel un día y hay una con una cara, la cara mía. Mira, te voy a dar un tip cómo hagas un pastel con mi cara. Haz un pastel normal y lo dejas caer al suelo. No. Lo recoges y lo pones en la caja y ya te cuenta, te cuenta como que era. Don Cheto, desde Oklahoma City, un saludo. Voy a Los Ángeles, ¿se puede ir a conocerlos? Sí, viejo, cáigale, Fabián Chávez, cáigale. Loli nos escucha de San Pancho del Rincón, Guanajuato, que si le puede mandar, por favor, una felicitación a su hijo, a Zahel, que cumple hoy seis años, a su esposo Alberto. A Zahel y Alberto, un saludo hasta San Pancho del Rincón, Guanajuato. Don Cheto, ¿quién es esa morra que subió el otro día a la tal Dianel? Dígale que la amo. ¡Ah, saludo! ¡Oh, sí! ¡Hola! Siempre, ¿quién es esa? Es la Ferrari, no, esa es Dianel. Soy de Coyutla, Veracruz, Don Cheto. Nunca mando a saludos a los de Veracruz. ¿Qué onda, pues, allí? Saludos a toda la gente que anda trabajando aquí conmigo. Mi nombre es Pedro Arturo Vivero. Saludos a toda la raza de Veracruz. Miguel García, saludos, chino, a toda la gente que trabajamos en hipódromos y fincas en Nueva York. Hoy no más, es hipódromos, sí, en Nueva York es hipódromo, ¿ah? Don Cheto, saludos a todos. Ok. Dice por acá, Don Cheto, a todos los argentinos que le escuchamos, de parte de su querida Hilda, quiero conocerlo en cabina, vengase Hilda, vengase, entregase una, yo la vi aquí la Valma. Unas milanesas ahí, perronas, ay, la carne y los, el asado argentino, cállate. ¿Cómo se llama el lugar aquí donde vamos? Ah, no me acuerdo. El Mercado Buenos Aires. El Mercado Buenos Aires. Tienen dos locaciones, según yo. ¿Dónde fueron, perdón? Al Mercado Buenos Aires, pero así ya rato. Con el Chapis, Ah, en Buenos Aires, ahí jala un amigo de nosotros. El Chapis según eso estaba haciendo, voy a hacer un asado y un vistecillo, hay que comprarles. Un diez millo, güey, en un asadorcito, así chiquitito. Qué ganchos, don. El coyote de Mazatlán, dice Don Cheto, Don Cheto y Gareda, mánden un saludo al coyote y a su hembra, Marilú, arriba a la fiera y que cante una canción de los Yonix. En tus manos con un titiri, un titiri, un titiri. Ahí está. Martín Salamanca, mánden un saludo a mi vieja, Arianna Salamanca, ahí está el saludo. Saludos para Ariadona, saludos para Angelina y Natanel, los amores de mi vida, lo escuchamos en Minnesota, soy de Guadalajara, Don Cheto, mi nombre es Ecur Villa. Saludos hasta Minnesota, Minnesota. ¿Por qué anda hablando como el chino? No. Por Minesa, Minesa, ¿de dónde eres? De Minnesota, de la ciudad Mesa. Mira, no soy Don Cheto, pero te voy a poner buenos días, Don Cheto, dice aquí. Saludos desde Juventino Rosas, Guanajuato, siempre los escucho, Iván Olivares. Fíjate desde Juventino Rosas, de Juventino Rosas. ¿Dónde queda eso? Pues Juventino Rosas, pues el compositor de Sobre las Olas, entre otras pues grandes piezas, Juventino Rosas, compositor, violinista. Jaime López quiere que nos complazca esta mañana con el gran éxito Betito tocó un ratón. Jálate, Chinel Conde. Vamos, Chino. Por eso voy a dejarte libre, para que el amor se vuelva más grande, voy a quererte siempre. Betito, tu corazón. Le encanta usted. Nunca, perras, me voy a cansar de decir la cuca. Me llamo Antonio, creo participar en el... caray, no, pues para ti, esa es necesidad, necesidad. Pues manda tu caso, compa. Manda tu caso. Don Cheto, mi esposa chula, se llama Rosy, lo está escuchando, soy Juan, me dicen el curio. ¿El qué? El curio, ¿quién sabe? Juan y Rosy se aman. Don Cheto, hay un compa que le gusta mucho Zahid y dice que con Zahid lo que quiera, se llama José Gil. Ah, se ve. Onda, de parte de Marco y José Gil, per y pedo con el Zahid. José Gil, nomás porque ya estoy pedido, dado y regalado. Regalado, ni modo. Pero manda foto igual, por menos un beso si te mando. Ah, no diga mi nombre, pero quiero proponer un tema. No. Esto porque me acaba de pasar, tenía una novia que se enamoró de otra mujer, según ella, en la peda se besaron y le gustó. Hay mujeres que se pueden enamorar y cambiarse de bando por una vez que lo probaron. Vamos que el experto dice el bravo, ¿qué nos cuenta? Ya ti güey, no seas irrespetuosa. experto de que es mujer y sabe del tema, pues. No, yo no creo que sea cierto. La estúpida está. No, no, si serás tú. No, yo no creo. Si ya de muchas derrotas en el amor, a lo mejor, ¿qué andas haciendo yo? Pues déjale calo. Si ya la probaste es porque ya tenías como que tu, ¿cómo se dice? Las ganas. Las ganas. Ya tenías la costilla. Sí, ya la neta, ya nomás como que buscaste la excusa. A ver, le dije que era experta, ¿qué hubo? Gracias, Giselle, bravo. Dice mi querida Excel, Don Cheto andaba de vacaciones allá en mi terri, pero ya regresé, no extrañaba nada el norte y solo escucharlos a ustedes. Feliz, feliz día para todos. ¿Sí me está leyendo mis mensajes? Sí. Dice Eddie Rodríguez, por favor, instruya al chino para que se aprenda una canción de los Acosta y los complazca. No, 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 yo no me parezco. Se rosa en tu balcón. Los Acosta no me gustan. No, ya vi la foto de él y no me parezco. Sí, sí te parece. Ángel Caso, chino, saludos a Ro Sandoval hasta León, Guanajuato. Saluda a Mejisele, arriba a la fiera. Ahí está. ¡Oh! Oye, aquí dice. Me encanta la fiera. Giselona, mándale un saludo a mi compa JJ desde Madison, Wisconsin. Ese compa está enamorado de usted y puro Mitch. Wisconsin. ¿Cómo se llama? en Wisconsin. Dice al JJ. JJ. Desde el man es en Wisconsin. Hasta Wisconsin. Alberto Montiel, chino, saludos a mi esposa Cecilia y a mi hija Ariana desde León, Guanajuato. Mucho León, Guanajuato. Ahí está. Dice, hola, dile, don Cheto, que mande saludos a los que andamos cosechando fresa en St. Paul, Oregon. Don Cheto, mi saludo, mándemelo como si fuera sinaloense. Vamos a ponerlo, pues a toda la, a toda la, para mi compa, esto, pues que anda escuchando, puede andar, vale, de Cochela, puede toda la raza, puede la modelo, puede no escuchando, puede por allá, puede por culacán, puede. Saludos. Carpintería California, lo escuchamos, don Cheto, pero soy de un rancho que se llama El Mármol, Guanajuato y Nacho Cardona. Oye, carpintería, yo he ido a carpintería. Dice, por favor, que su hija mía se graduó hoy del kinder y quiere que le mande una felicitación imitándome a mí. ¡Hola, mía! Soy tu tío Chewbacca. ¿Por qué soy tu tío Chewbacca? Yo no hablo así. Chewbacca vale así, grandote. Yo no hablo así. Como que era. Grandote y peludo, digo. Saludos a toda la gente de San Luis Potoyés que lo estamos escuchando por acá en Dallas, Texas, don Che. Saludos. Saludos, sí. Luis Felipe Trejo de García que, por cierto, tiene foto con la, con su esposa en el Instagram. Eso. Saludos a la familia Trejo de León, Guanajuato. Aquí andamos dándole al Uber, don Che. Tú deberías subir foto con tu esposa en el Instagram. No, pues yo no soy de... La güera no quiere. No quiere, yo sí subo. La güera es el lindo del chino. La güera tan bonita. Guapísima la güera. Ella tan, como su pielecita como de niña, piel de niña. A ver si se cuida un buen la piel. Si no fuera su marido, le cantaría la de... Piel de niña con ojos de te quiero. Parece que me tocará. Alejandro eres tú. Soy yo, soy yo, Alejandro. Hombre, así. ¿Cómo? ¿Así como cuántas? Reflejan dos luceros. Así debería hablar. No, porque yo así no pego. Ay, el que pega. ¿Te canta la de piel de niña a tu ruca? No. Canta si la Bali tiene la piel. Piel de niña. ¡Niña, coño! ¡Niña, coño! ¡Niña, coño! Ok. En cuatro, baby. Perrea, mami, perre. No, sí. Es bonito. Ay, sí. Saludos a mi negocio, se llama Bordados González. Lo escuchamos aquí en Cuernavaca Morelos. Esa música comercial. Oye, Cuernavaca Morelos, Bordados González. A mi amigo Antonio González de Bordados González. ¿Qué bordan? Pues cosas. Pues sí, pues, pero qué mali. Que si la gorra, que si la caliza. de vera, lo que se le llama aquí, este... ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama ese screen? No screen printing, ¿no? Bordadation. Sí, como Bordados, pues, ¿sabes? Bordad... 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 Alonso Rosas. Saludos a mi hija, que salí desde San Luis, Missouri. Cántico, peso pluma. Jálese, viejo. Bella. Es que no sé cuál cantar. Ella sabe que está buena. No sé, no lo he estudiado, peso pluma. Muy buena para las cuentas. Muy buena para las cuentas. ¿Qué quiere la niña fresa? ¿Qué más? Alonso Rojas, saludos a Michoacán. Puro Chinonation, saludos a Alonso Rojas. Joel Barrera, saludos. ¿O qué regresamos? ¿Con necesidad o necesidad? Déjense caer con sus mensajes para necesidad o necesidad. ¿Cuál es su necesidad? Queremos ayudarlo. Nos están sobrando unos billetes y se tienen que acabar esta y la próxima semana. O sea que, déjense caer. Déjense caer. Saludos para Lola Ramírez. Resulta que Lola Ramírez anda en el gimnasio que pesaba 105 kilos y anda en 90. 15 kilos. Bajó 15 kilos, vale. Qué bueno, qué bueno, querida. ¿Cuántos 105? 30 libretas. 105 kilos. ¿Un doscientón qué? No manche. No sé si en... No. 105 kilos, casi 200 libras. Sí, más. ¿Pero? Sí, cómo no, sí, 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 pues sí, si se miraba, pues me manda... ¿Cómo 210? Sí, pues está un canastón, ¿no? 105 kilos en libras, 231. Válgame los doscientos, Luis. Ahora, si yo pesara 230, yo estuviera rayadísimo, güey. Sí, pero... Sí, ¿Cuántos pesos usted ha sido así? Urtaga, 2.87. Pero pesara 3.25. 287 libras, 130 kilos. Llegué a pesar 3.26 yo, en un momento del año pasado. No manche, viejo. Entre marzo y de noviembre. Sí. No, sí, sí que... No notan porque me ven a diario, pero sí. ¿Ah, ya bajó? Sí, alguien mandó una foto al grupo y el chino luego luego... No, ni se nota nada y esa foto debe ser del 2005 y... No, luego, luego me bajaste el avión, me engacho, vale. La mera neta, te creía mi amigo que me... que me dieras ánimos, que me dijeras vas bien. Nunca, de ti, nunca, una cosa positiva, ni... No se preocupa. Ni un nada, ni un vas bien, ni un sí, sí. Ay, por abajo. Por abajo, de abajo. No se huite, viejo. Por eso, por eso su consentido, por eso ya los vamos a tratar mal nosotros también. Nada, nunca, como que a ti no te enseñaron a decir cosas bonitas en la vida, vale. Tome, come este gancito. No, no quiero, yo ve lo que te digo, tú como que quieres, quieres ver mi, no quieres ver mi triunfar, no quieres ver mi saludable, nomás te voy a decir una cosa. Eh, eh, si yo me muero, ¿no te van a dejar a ti en el programa? Ay, ¿y Luzu? Y Luzu. ¿Van a agarrar a alguien más? Eh, ¿no creas que tú la tienes tú? Van a traer a alguien más de otra tequería. ¿Van a traer a alguien más? Eh. Ya te digo. Ay, bronca, denme las tardes, con eso la armo. Ay, con tal erasno. Ay, gracia. Ay, en las tardes ya te la dieron, no pegaste chingada. ¡Cállate ahí! Estás escuchando Lomenas Piratón del show de Don Cheto. Estás escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Aunque se le despenque el corazón a Don Cheto, para los Chino Nations, todo será necedad. Y para Gisela Osaid, todo será necesidad. Aquí lo más importante es lo que diga la gente. Bienvenidos a Necedad o Necesidad en Don Cheto al Aire. ¿Tiene hipo? Tome agua. Tengo hipo, vale. ¿Qué tiene? Lo que tengo ahorita son unas ganas de llorar que no me caben en el peño. Vieras, qué caso tan triste tenemos hoy en Ecedad o Necesidad. ¿Por qué? ¿Qué pasó? De no creer si... ¡Ay, ay, 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 santo niño de los adobis! Vieran ustedes qué caso tan fuerte hoy tenemos. Pues, ¿de qué trata o qué? Bienvenidos a este segmento que se llama Necedad o Necesidad. Donde, si tú me cuentas tu historia, yo te abro mi corazón. Ajá. Donde la gente va a decidir si su caso es una Necedad o Necesidad. Ellos van a votar. Usted nomás cuéntenos. No dice el bravo. Detalles. No dice ni el chino ni el saiz ni nadie. Ajá. Usted, amigo, redescocha. Usted. Y el día de hoy llegaron 14 costales de puras cartas de gente. Ay. Pero había una que me llamó la atención entre todas las cartas. Ok. Era la carta de nuestro amigo David. Ya que su caso es verdaderamente resgarrador. Desgarrador. De, 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 desgarrador. Si puede resgarrador. Resgarrador. No, des. Des. Garrador. Desgarrador. Ya. Porque es un caso de resgarrador. Él nos lo va a decir enseguida. Está con nosotros David. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal, Don Cheto? Aquí, mire. Ay, David, qué voz. ¿De dónde nos hablas, mi querido David? De Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿De dónde eres originario, David? Soy originario de Puebla. Bueno, al menos es lo que recuerdo. Sí, de Puebla. Sí, así es. Y tu caso es muy, muy, lo escogimos porque tú por fin se te va a hacer volver a Puebla de Los Ángeles después de cuánto tiempo, David. Treinta años, Don Cheto. Treinta años sin volver a tu terroño. Así es. ¿Cuál es la razón por la que no podías volver, David? Ay, ya, ya. Ay, ya. Ay, ya. A ver, a ver, a ver. No, 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 chino. Hay muchas formas o situaciones que a una persona le hacen no volver en tanto tiempo. Si él acaba de arreglar apenas, ¿qué fue lo que pasó? Pues, mira, quizás pude haber regresado hace muchos años, pero en realidad no, este, nunca tuve, pues, la necesidad de ir, ¿verdad? A toda mi familia está aquí, mis papás están aquí. Ok. Gracias a Dios, mis hermanos, toda la, a toda la familia completa estamos acá. Entonces, ¿qué más? Pero, pues, en realidad, ¿no? Una por la situación y otra por, este, la situación económica y la situación migratoria, más que nada, ¿verdad? Ok, pero ya pudiste arreglar papeles tú después de tantos años, tú, David. Sí, fíjese que, le comentaba a la Gisalona que casualmente nosotros nos aprobaron nuestro caso antes de la pandemia y según el abogado, pues, siempre nos dijo que a más tardar en un año, posiblemente menos, que era una vez que nos aprobaron el caso, pues, este, en cualquier momento nos podía llegar la, la, la tarjeta. Así que, nos, se vino la pandemia casualmente, nos aprobaron el caso, creo que como en octubre, no me acuerdo. a finales del año y luego para el próximo año siguiente fue cuando se vino la pandemia, así que, pues, se atrasó todo. Se atrasó todo, pero ya por fin tienes tu mica en la mano y listo para ir, para volver después de 30 años allá a Puebla. Ay, 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 por la dulce compañía del Santo Niño de Plateros. Vamos a ayudar, o sea, David, o mi. David, yo tengo preguntas. si me dices que toda tu familia está aquí, ¿qué es lo que te motiva, te emociona y qué tienes ganas de hacer en tu primer viaje a México? Qué preguntita está. Fíjate, en realidad, sí, pues, siempre tenemos la ilusión de volver, ¿verdad? Pero más que nada, es mi esposa la que tiene la, la, la más, el, como la obligación de ir. El año pasado su mamá falleció y pues no pudimos hacer nada porque, este, por la situación, ¿verdad? No, solicitamos un permiso y todo, pero pues en realidad no nos podían dar nada. Ok. Así que, el mes pasado nos llamó el abogado y nos dijo, ¿saben qué? Este, ya nos va a llegar, ya nos aprobaron todo, ya en cualquier rato les llega y como siempre dijimos, bueno, pues, con todo este proceso ¿cuándo va a llegar? Ya, compadre, déjala hablar. Me están durmiendo, hombre. O le están preguntando, Zahid, cosas. Perdón, la gente que está manejando, no se duerma. A ver, compadre, ¿cuánto necesitas ya en caliente? No, pues es que también las preguntas se las hay. Tú muy periodista también. No, señor, tiene que, todas esas preguntas tiene que ver para ver si voy a votar a favor o en contra, no nada más porque usted chille. ¿Por qué? no, No, No. ¿Usted cree que la gente nada más vota porque usted le hace la chilladera? No. ¿Por qué? ¿Pero tú te quieres ver muy periodista? No, no, no me quiero ver, soy periodista. Oh. Ay, 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 como hay gente. Ay, 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 se me despenca el corazón por los ojos claros de Santutoribio Romu. Vamos ayudando a David. Es que tú también le haces mucho a las jaladas ahí. Ay. ¿A qué quer ir? A saludar a la raza, a comer cenitas poblanas, a visitar, a ver, a ver, a regresar después de tanto tiempo. Vivir la experiencia, viejo. Tú a sal con escalas ahí, Jorge y Ramos. ¿Qué es lo que pasa por tu mente en el momento del regreso? Pensar en el regreso al terruño querido. Habla así. Revivir las experiencias pasadas, lugares donde fuiste. Ay, cállate. ¿Estás bien? Amiente tú, acá, muy men, pero dista a mí. No se enojes, señor. ay, 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 por el santo niño del arenal. Vamos ayudando a David. A ver, chino, a ver, tú, ahí tú hiciste una pregunta buena. ¿Cuánto? Ay, esas sí son buenas. Sí, porque es directo. ¿How much for the tambash, David? Pues no sé, yo diría que unos 10 mil, ¿verdad? Pero con unos 800 me conformo. 800, ok, a ver, a ver, los 800, a ver, pero ¿quién y quién va a ir tú? Pues solo mi esposa y mi niño pequeñito. ¿Esto sería para los boletos de ida y vuelta o para andar allá más o menos holgadón? Mire, mínimo para andar allá así medio a gusto, ¿verdad? Porque ir a lugares buenos a comer, cenar en, comer en restaurante, pero cenar en la calle, tacos. ¿Cuántos años tiene tu niño pequeñito? ¿Cuántos años tiene tu morrido? 10 años. Oye, vale, ¿y tú en qué jalas aquí? Aquí en lo que, pues en lo que salga, en lo que hay, ahorita, ahorita ando trabajando en la construcción, ahí aprendiendo. Ok. ¿Cuántos años tienes, David? No te preguntejo. Ah, ya tengo 46. Otra, chavo. ¿Tú te viniste desde los 16 para acá, para el norte? Ah, sí, mero. Oye, David, ¿y tu esposa trabaja o es ama de casa? No, qué vergüenza. A ver, déjate escuchar. Espérate, espérate. Perdón, David, ¿qué dijiste? ¿Tu esposa jala? Es ama de casa. Ama de casa. Ama de casa. Ay, 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 los dios, los ácidos se juntan. Ay, ¿por qué? La señora no trabaja en mi compa. ¿Y qué? Desde los 16 en Estados Unidos, qué vergüenza, 46 y no tiene jale. Ay, anda viendo en qué jale. Sí, tiene jale. Ay, anda viendo en qué cae. Ay, ¿Qué te pasa, por favor? A ver, seamos honestos. ¿Qué? No tiene papeles. Bueno, apenas va a agarrar papeles. Sin oficio. No tienen dinero. Ah, pero quiere ir al terre. A gusto. Y se quiere llevar hasta la familia. Eso sí no deja hablar. Mis preguntas son, mis preguntas son aburridas. No, esto es aburrido. ¿Cuál, güey? Esto. Ay. No, aquí se llaman realidades, compa. No, ¿cuáles realidades? Se llaman en edad o necesidad. Eso era empapelado, fracasado, viejo. ¿Por qué fracasado? Pues porque tiene 46 años. Igual que tú. Y no tiene dinero ni para ir al terre. Igual que tú. Bueno. Por eso no voy. El chino tiene un punto allí. No, no tiene un punto. Sí, porque el camarada se le puede criticar, la raza puede criticar por qué tanto año y no trae para ir, para regresar. O sea que ya está empapelado y no trae ni para regresar, ¿vale? Entonces, ¿qué güey es allí? A ver, primeramente vive aquí en California. ¿Ah, eso qué güey? ¿Por qué no es en California? Ah, el estilo de vida aquí en California está pesado. Está muy recio, está muy recio. Claro, y luego tiene familia, la esposa es ama de casa, él es el único que está llevando la batuta de su hogar. Ay, 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 por el santo niño de las palomas. ¿Quién es el santo niño de las palomas? El santo niño de las palomas. ¿Cómo no? ¿Qué más quieres preguntarle tú? ¿Ahí, Ramos? Ramos. Pues su ingreso ya sabemos que no. ¿Cuánto tienes de ingreso ahorita? Tú, David, más o menos, como cuánto te andas echando a la bolsa en lo que sea que trabajes. A la quincena. A la quincena. Como unos mil quinientos, mil ochocientos. pues anda muy a raya, mi compa anda muy a raya. David, esos ochocientos dólares que tú estás pidiendo a necesidad o necesidad, literalmente, ¿en qué van a ser gastados? ¿En qué? Ay, otras preguntas necesitas. Regáñelo. Pues, más que nada para traer algo. Para traer algo. ¿Qué preguntas? O sea, ya tienes listo el dinero para el viaje. Ya tienen los boletos. Yo garré de tiquis, ¿verdad, David? Ya, sí. Garré de tiquis, no te pide. Él está haciendo derecho. Trae los tiquis y para andar muy a apenas. Pero para invitarle una cagua, una cagua allí a los camaradas. Es que piensan que... Una cagua. Para llevarle unas garritas a los primos, una playerita, unos tenesukis allí, baratones, no sé, treinta bolas. Esos allá son reinos, hijo. Allá son reinos ahí. No se cree, allá quieren los buenos. No, 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 pues, no, depende de quién se los lleva. Hay que respetar. Ay, 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 por las mantillitas del santo niño. Vamos ayudándome. ¿Por las qué? Las mantillitas. ¿Qué es eso? Por las mantillitas que usaba. Son santas. ¿Mantillitas? Las mantillas. ¿Qué es una mantilla? La mantilla, la mantilla. El pampir de tela. La mantillita del santo niño. ¿Verdad? Vamos. ¿Tienes alguna otra pregunta, Jorge Ramos? Yo siempre tengo preguntas. Ay, no. Pero quiero dejar que el público también haga las suyas. Eso es, güey. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Ay, 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 ay. Ay, ¿qué? ¿Está bien? Por el divino verbo. Vamos a ayudarle a David, ¿vale? Mire. ¿Necesidad o necesidad? Ponga la encuesta en su Instagram, pero regresamos con los puntos para que el no, todavía no vote. Ahí les va. Ahí les va. Se las digo así a grandes rasgos, en resumen. Álice. Espérate que le puse aquí no sé qué. En resumen. En resumen es lo siguiente y vale. David tiene 46 años de edad. Tiene 30 que no va para Puebla. Ahora ya le agarró sus papeles después de tanto tiempo y gastos porque salen muy caros los papiros. Entonces ahora él quiere ir a ver a su gente que tiene allá y llevar a su morrillo de 10 años y a su esposa. Y llevar a tipo vacaciones, ¿por qué no decirlo? Volver al rancho, vacacionar, ver cómo está la cosa. Ver a la familia. En Puebla y todo, volver a reencontrarse. Él ahorita no tiene un jale así que tú digas este es un jale y se dedica aquí, allá y a Cuyá. Anda ganando como más o menos como 700 bolas a la SEMA, 1,500 a la quincena más o menos. Ya tiene los boletos. Pero quiere ir a Holgadillo, Holgadillo. Y él pidió 800. 800 bolas. No, 400 viejo. 400. Pidió 800. 400 y que le fue bien. Él pidió 800. No, no más. Entonces, él dice, pues, que para gastar, para andar bien, ¿verdad? Para andar bien, que ya se te antojó esto, que hay, hay, hay. A ver, es que para decir 30 años usted que va a querer ir a dar oportunidades. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a decir que no a una persona? Ahorita le digo mis puntos. Ahorita regresamos con los puntos. Que nos llame la gente a ver si en ese don necesidad. 818-563-1055 o en las redes sociales de Don Cheto a la vida. Ya parece usted todo el monaguillo. Parece usted todo el monaguillo. Ay, 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 señores. ¿Cómo no? Vamos a... Venga. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Lo mejor del show de Don Cheto. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? ¿Recuerdas? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Se me despenca el corazón, señores! ¡Jesús del huerto! ¡Ay, ay, ay! Por la capa de San Martín, caballero. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo vamos a dejar aquí abajo a nuestro amigo? Bienvenidos a Necedad o Necesidad, señores. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos un caso. ¿Puede leer lo que puse en Instagram? Ahí a ver si te gusta lo que puse, ¿vale? Claro que sí, señor. Dice lo siguiente. A ver, Don Cheto. David es de Puebla y tiene 30 años. Dice, David es de Puebla y tiene 30 años sin regresar. Pido 800 bolas para ir a Puebla y pasarla bien. Para ir. Ya tiene los boletos de ida y vuelta, pero ocupa esa corta para abdar. Andar a gusto. ¿Abdar? ¿Por qué puso a hablar? Pues puso mi dedo, gordo. Para abdar a gusto. Necedad o necesidad. Ok. A ver. Giselle, ¡dame tu punto! Adelante, Giselle. Es que vos eres de... Mírame, mírame, mírame. Se mató un pelo. Tira león, tira león, tira león. No caigan. Adelante, Giselle. Mira, Don Cheto. Yo pienso que como yo y varias personas que están escuchando en estos momentos les ha pasado de que han estado fuera de su país por tanto tiempo y lo primero que quieren hacer en cuanto arreglan papeles obviamente es visitar el Terry. Por XYZ hay cuestiones en su vida donde no pudo tener a lo mejor los ahorros necesarios para regresar al Terry. Vive en California. Sabemos que el estilo de vida aquí también no es tan fácil para estar ahorrando dinero. ¿Por qué? Porque simplemente una renta la neta sabe que es bien costoso y ya teniendo una familia pues ni se diga ya que sea lo básico de su día a día que tiene que gastar. Yo siento que por el simple hecho de que es su primera vez de que va a ir al Terry y nosotros como paisanos debemos de apoyarlo para que tenga una bonita experiencia por primera vez de regresar después de 30 años a su hogar. Y la neta es una necesidad. Bien, Gisela. Chino, dame tu punto. Eso debería prohibir, viejo. Aparte le doy una dalgada. Ande, aguante y varas, o por favor. A ver, sé breve. ¿Cuál breve, señor? ¿Cuál breve? Esto usted... 30 años para no tener para regresar al Terry. Vergüenza. Vergüenza es lo que debería tener mi compa, viejo. Vergüenza. 30 años pudiste haber juntado haciendo la matemática si tú hubieras juntado 100 dólares al mes. Al mes 100 dólares. Ahorita tuvieras en el banco 36 mil dólares para ir a México. Ahora, cuando la... Que pongas de pretexto que la pandemia, la pandemia fuese ya casi tres años, viejo. Eso ya no puede ser un pretexto. Ahora, si el abogado en este momento te dice, ahí vienen los papeles. Tú ya sabes que es un gasto. Tú ya sabes que tenías que estar prevenido para ese momento. Esto es una necedad, necedad, necedad. ¿A qué vas a llevar al niño? El niño se puede agarrar con los abuelos. El niño no le interesa ni conoce México. Él déjalo a gusto en su cuarto. Ya está a una edad para ir. Ah, 10 años ni se acuerda. Claro que sí. Se va a morir. Me quiere regresar. Aquí no hay internet. Aquí no tengo señal. Vamos, no en Puebla. ¿Cómo no haber internet en Puebla? Atento. El internet es el mismo allá. Ahora, ¿a qué es? Si tanto es su deseo de ir, que se vaya solo. ¿A qué se lleva la esposa? De seguro... A lo mejor es de allí. No, no creo que sea de allá. ¿A qué va? A ver, pásamela, pásamela. ¿Qué tiene que se la lleve? Oye, Davison, ¿tu señora es de allá? ¿Están de Puebla? No, mi señor es paisano del chino. Ahí está. Entonces aquí, güey, te puede quedar. No tiene que ir. Tú porque a lo mejor allá naciste y creciste, pero ella no tiene que ir. Claro que sí. Si no hay dinero ahora, ¿cuál es la necesidad? Si ya te aguantaste 30 años, aguántate dos más. ¿Cómo que dos más? Pues sí, unos dos años en lo que juntas dinero para ir bien. De bien a bien. A esta gente es a la que deberían quitar en los papás. Por eso no nos quiere Ron de Santi ni Donald Trump porque le dan papeles a este tipo de fracasados, empapelados, fracasados, hijo. Ahora resumen. Ya, 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 por los piecitos de San Diego. 46 años. No tiene un jale fijo que está en construcción aprendiendo a los 46. ¿Neta? Ay, de lo que caiga, a ver, de lo que hay. Ahorita ando en construcción aprendiendo. ¿A tus 46? ¿A tus 46 no tener un trabajo fijo? ¿Un oficio ya? Es como querer ser doctor a los 46. ¿Ya pa' qué güey es? El chino tiene un punto. No, no, claro que no. No voy a callar, pues ya. Y le acabo de hablar con mi suegro Octavo que tiene su compañía. A ver, ¿quién? Tu papá. Ay, tu suegro, por favor. Primeramente, mi papá no es tu suegro. Ah, el papá dice. Mi tío Octavio es más mi suegro que tuyo. Exacto. Para que quede claro. Octavio me está diciendo que si quiere le hace el paro de un trabajo extra para que siga aprendiendo. Ahorre y en tres años vaya. A mí no me anden ofreciendo trabajos. Necedad, 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 viejo. Ay, más ya por música. No, 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 no. Ahí dame tu punto, hijo. En este programa, señor, y en este segmento, no nos vamos a dejar llevar por la lloradera manipuladora de Don Barney ni por las amarguras del tío Lucas de los Locos Adams, hermano germeno del vocalista de los Acosta. Ok. Aquí la gente quiere facts, hechos. El dinero no es de ustedes ni de la gente, pero el segmento se trata de ver pros y contras y ahí les van los pros. A ver. Es un paisano que lleva 30 años fuera de su país, que tiene la ilusión de ir a comer, a oler, a volver a ver su país después de tantos años, presentarle a su hijo sus raíces y volver a ver a sus escasos amigos y familiares. Quiere volver a ver su tierra después de 30 años porque ya le dieron papeles y que el chino, por favor, no hable de ahorros que el a sus también 46 tiene puras deudas. Gracias. Por eso no voy al TR, por eso no voy. Entonces, por favor, señor, los contras que tiene este hombre es que aquí en este país los hombres y las mujeres deben de trabajar por igual. Eso de que digas mi mujer es ama de casa, come on, girl. Bueno, sí, pero ya cuando hay familia de por medio. 30 años aquí y no tener un peso ahorrado o no tener un trabajo fijo y andar a las caíditas, eso tampoco me gusta. Quítele los papeles y déselo a quien que realmente... Pero por solidaridad y porque se trata de un paisano que tiene la ilusión de regresar a su país, yo quiero cumplirle la ilusión y para mí es necesidad. Gracias. Ay, 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 por los animalitos de San Francisco de Asís. ¿Quién es San Francisco? El maldito bendito. San Francisco de Asís. A ver qué dice la raza, vale, porque ustedes ya enfadaron. Ok. Pásame, por favor, la línea número uno a Merced de Texas. ¿Cómo estamos, Merced? Hola, Mancheto. Hola, Bebe. ¿Cómo estás? I'm doing five, five, I'm missing you, you know, I'm always missing you. Oye, Merced, este, ¿necedo o necesidad? Necedad, necedad, porque lo que yo pienso es de que, pues sí, es muy bonito ir a visitar. Yo también fui a visitar a mi familia después de diez años de no poderlos ver, pero al mismo tiempo, no escucho su historia del muchacho con una urgencia o emergencia que tenga que ir ya ahorita. Si él se quiere dar lujos, pues podría esperarse un poco, ahorrar, y ya después ir o hacer un viaje ahorita que sea un poco más humilde. De todos modos, va a ir, va a poder hacer muchas cosas sin tanto dinero. No es tan caro de todos modos allá comparado como aquí. Hermana, pero ¿crees que 800 dólares lo que él está pidiendo es demasiado? Pues si ya compró los boletos y todo eso, yo cuando fui, lo más que me costó fueron los boletos. Ajá. Y allá, con, no sé, cien dólares puedes hacer muchísimas cosas. corte, por favor, ya estuvo. Ay, a ver, no estoy cortando aquí nadie. Quiero leerles el mensaje de K. Rodríguez y de Jackie Mega. Dice, no perdamos el enfoque. En este país, la mayoría de los que venimos de allá vivimos al día. Y no más le quiero recordar, el chino dice que Rodríguez que los fracasados de que él se queja son los que lo tienen en primer lugar en el radio. O sea que con cuidado. Ah, señor, nada que ver. No por eso no le voy a decir sus verdades. Si no se atreven a decírselas, yo se las digo. Por eso estoy aquí. Ay, ahora regresa. Además, ¿a qué güeyes va ahorita? ¿Le va a explotar el popo o no? Está todo cerrado por las cenizas. Ándale, y se nos había olvidado lo de Don Goyo. Ay, 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 ay. Ay, Don Goyo. Por Santa Escolástica y su carnal San Benito. Que eran hermanos Santa Escolástica y San Benito eran hermanos. Esos no los conozco. Sí, eran hermanos. ¿Eran santitos? Montaña. Estás escuchando Lo Menas Piratón del show de Don Goyo. Estás escuchando lo mejor del show de Don Goyo. El show de Don Goyo regresa en 3, 2, 1, al aire. Ay, 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 le puedo leer esto que dice Fran Cuevas. Dice necesidad porque el dinero siempre es útil especialmente cuando es para la familia. Merece una ayuda porque el simple hecho de salir a buscar mejor vida a otro país es una decisión pesada. Lo digo por todos. Ah, sí, pero los primeros 10 años te la creo que batalles. Pero los primeros 30, ah, qué güey es. No, señor. Ay, ahora resulta. Un vato sin oficio a los 46 años, 30 años en el perro norte. ¿para qué lo haces sentir mal? No, señor. Qué güey afán tuyo. Quítenle los papeles y déselo a alguien que lo merezca. Vamos con Tania, ahora sí. Necedad o necesidad, Tania. Si tú no tuvieras papeles, tampoco te los merecerías, ¿eh? Eso me... Tú nomás, ¿para qué digo? A ver, pásame a Carlos de Santana. Carlos, ¿cómo estamos, Carlos? Buenos días, Doncito. Necedad o necesidad. Ay, tío, y... Yo, doncito, yo pienso que todos nos sentó a la carreta, pero ese vato se pasa adelante 30 años de aquí que no... No, no, no. Yo también soy un norteño fracasado, pero ese vato se pasa adelante, apenas está aprendiendo a trabajar. Yo pienso que es residencia después de 23 años y ¿qué estoy haciendo? Esperarme para ahorrar, para poder ir yo de bien a bien allá a través de México. Por eso en esa edad, qué fuerza de ir ya sin dinero. Dice Dulce Aldaco, necesidad, pero no dice pues por qué. Den sus porquesis, ¿ok? Dice Don Cheto, el chino humillando al amigo como si 800 dólares fuera el gran perro dineral. Gracias. Sígueme. Exacto. Mira aquí, Eder. Le dar 50 a los primos, 50 a cada primo se te van los 800 bolas, a ver. Dice aquí Eder, completamente de acuerdo contigo, si no hay dinero, que no vaya. Y esos que dicen que sí vienen acá y que viven al día, eso es mentira, es raza huevona, que viene y solo vive por el sistema. Si te pones a trabajar, puedes ahorrar y tener un gran futuro en este país. ¿Quién dijo? Eder Chapaito. Eder. Ay, te va, y es el gallego, fíjate lo que dice Giselle Gallegos. Don Cheto, es una necesidad y le voy a decir por qué. Yo voy al Terry cada año y yo ahorro un año para llevar mil dólares que se me van como agua. Tienes que ir allá mínimo con una milpa. Claro. Yo estoy de acuerdo allí con ella. Con una milpa apenas anda sacando la puerca al agua tú. Ya está bien caro todo. ¿Cómo, güey, no? Hombre, yo cuando fui, ay, que me traes una playera de la chiva, hombre. Y luego quieres llegar como norteño invitando los tacos a todos. No, a ver. Ah, todos te ven ahí con mil pesos a cualquier playería, güey, allá. A ver, pásame a Lala de Texas. Pásame a Lala. ¿Está Lala ahí? ¿Lala? ¿Cómo estamos, Leche? Digo, Lala. Así me dicen. ¿Cómo estamos, baby? Esti, ¿cuál es tu? Muy bien, gracias. ¿Necedad o necesidad? Estoy a favor y en contra un poquito. Les voy a explicar un poquito. Yo fui a México este año después de 23 años por un permiso. Tengo DACA y usé mis ahorros literalmente porque era una oportunidad en la vida porque no sé si voy a volver a ir otro día. Ellos, por lo menos, tienen ciudadanía. Pueden ir cuando ellos quieran otra vez. Ahorita, yo estoy buscándome otro trabajo en las tardes para poder ahorrar y volver a tratar de ir si se puede en otra ocasión. O sea, no hay imposibles para tú planearlo y hacerlo. Puedes siempre buscar. La esposa le pudo haber ayudado. Entonces, por esa parte, pienso que es una necedad pero también es una necesidad porque me quiero poner en sus zapatos y yo hubiera necesitado esa ayuda a que alguien me hubiera ayudado. También es una oportunidad para que sus hijos conozcan sus raíces, de dónde vino y todo y casi es mi paisano. Por esa parte estoy a favor. Entonces es necedad. Entonces es necedad. No, necesidad. Él ya lo dijo. Necedad. Es necesidad. Ándele. Ándele. Todo lo que dijiste es para necedad. Ándele. Mira, Cheto, supongamos que le damos los ochocientos. Está bien. Vamos a darle el dinero y se lo damos. ¿A qué va a ir? ¿A aparentar una vida que no tiene? ¿A presumir de la vida que tiene en el gabache y no tiene, señor? No va a ir derrochando dinero. Aquí vive el perro, Día. A ver, échame cuenta ahí. Ochocientos por a diecisiete y cincuenta. Más o menos en eso anda. Ochocientos a diecisiete cincuenta. ¿Qué será? Como mil quinientos pesos a mí. Son catorce mil. Ahí está. Quince mil pesos, digo, quince mil pesos. Sí, catorce mil. Hombre, quince mil pesos. Cállate. ¿Cuándo? ¿No te duran? Ay, 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 por el escapolario de San Ambrosio. Vamos a ver qué dice la people. Señores, yo ya voy a cerrar esto. Áles, viejo. El público ya votó. No yo, ni Giselle, ni Seahid, ni este señor. Perdón, ¿cuál es su nombre, señor? Tío Lucas. Elvin David. Ah, yo. Joven, joven, joven. El tío Lucas. José Ramón. Don José Ramón. Estoy a postre. No, no, déjeme, le pongo necesidad. Ya le puse necesidad. Ahora sí, señor. Yo no sé por qué te pesa darle. El público ya votó. No yo, ni los compañeros. Y la gente ha dicho esta mañana que el caso de David Poblano, que tiene 30 años sin regresar a su terruño querido y los 800 que pide él para ir más holgado con su familia a visitar esas tierras tan hermosas que son las Poblana, las tierras y sus mujeres también y su comida, su gastronomía, su arte y su arquitectura. Todo es muy bonito en Puebla. Qué chula es Puebla, que no has oído tú. Puebla de Los Ángeles, la gloriosa Puebla. Su camote. Sí. Y su mole. Tampoco sí. El camote y su mole. El chino y su mole. El camote y su mole. También a Puebla. 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 Señores. ¿Camote dulce o como camote de... Pues el camote y su mole. Y su mole. Es dulce, pues el mole sí es dulce, pues el mole. No, el camote. ¿Es como del cerro o es dulce? No, dulce, dulce, pues el suypoteiro. Suypoteiro. ¿Como el que a usted le gusta, pues? Sí, vale. Sí, sí, si me gusta mucho el camote, pues la verdad que sí es de las cosas favoritas que me gusta a mí comer. ¿No tiene nada de malo? Yo feo, pero si yo feo. ¿Por qué? No sé, porque la raza vía es como es malpensada. Pues no tiene nada malo que a usted le gusta el camote que tiene. Ah, ¿sabéis también? Pues sí, no tiene nada de malo, ¿verdad? No, yo lo veo como se lo devora aquí. Ay, Dios. Es que ahora que ando a dieta trae un camote diario. ¿De un cendón se lo acaba? Literal, sí. Sí, sí, sí. Bueno, más merezco yo porque también yo andaba de payaso. Señores, él quiere regresar y nomás pide 15 mil pesitos para andar allí holgado y a un centro comercial con su familia, con sus hijos, comprarle su nieve a un niño, trae unos zapatitos para acá, que su esposa conozca a él, comprar sus tenecitos de allá, cositas de cena. Ay, ¿por qué son tan malos? Ay, ¿yo por qué? Yo dije que no se da. El público ya votó, señores, y el público ha dicho esta mañana que el caso de David es una. Es una. Es una. Es una. Ay. ¿Qué? Ne se da. No le vamos a dar la feria. Y de paso le vamos a quitar los papeles. Vamos a dárselos a y que se lo merezca. No, eso es tu culpa. Sí sabías eso, ¿verdad? No, señor. No, no. Es tu culpa. Rondy Santis te va a mandar el número de este compa para que le marques. Trump. Hablándole a Rondy Santis ya nomás. Neta, qué ridículo lo tuyo. Qué malo de modo ser el chino. Te encanta que hay gordo, vale. Te encanta. Ay, yo ando bien triste. Yo no quiero ir a hablar, vale, porque ya no es triste por lo de David. Recañéste. ¿Por qué no? Si yo no decidí, decidió la gente. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, 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 ay. ¿Por qué? Está bien, hombre. En cinco años vas, hombre. Él va a ir. Con o sin la feria, él va a ir. ¿A qué? ¿A presumir algo que no tiene? No, va a ir, va a pasarla muy bien y va a decir, para la otra que venga, ya voy a esto, voy a traer esto, voy a ahorrar esto para venir así, me voy a quedar aquí, me voy a quedar allá, ya te vas dando cuenta dónde te vas a quedar, dónde sí, dónde no. Vamos a trabajar a tu morra y váyanse en dos años, bien, ajuarados los dos, ajuarados, ¿cómo se dice? Parqueados, pues, bien parqueados, no estacionados, sí sé, ¿cómo estacionados? Parqueados es estacionados. No, pero cuando uno va para el rancho no va parqueado o estacionado. Parqueados, como si yo digo voy para el rancho y llegué bien parqueado, es que llegué pues, con la no. Con paquete. Que traía con qué, que no andaba yo ahí a los, ah. Sí, o sea, parqueado, llegó parqueado. Ok. Llegó parqueado, trae pues con qué, trae, y se lo estacionado, o sea, igual. Pues, pues, es que parqueado, no se dice parqueado, es estacionado. Ya si falta barrio, Juntz. I don't know, girl. ¿Cómo te sientes al respecto tú, este, Saiz? Gracias, bueno, vamos a regresar. Por todo lo que le deja decir aquí a este zángano. ¿A cuál? A ti. Ay, güey, yo no dije nada. Y luego anda de Verdi. O sea, parece de esos gusanos, de esos gusanos cagacheros. ¿Ves que los apachurres sale así de una cosa bien blanca? Es el clásico, el clásico paisanillo que como ya tiene papeles, ya no quiere que nadie se haga ciudadano. Ellos que le dan los papeles y agarran la mica, se echan aire y con la mica y dicen, como que ya somos muchis, ¿no? Y ya no entran a nadie. Así es, así es. Así es. Qué tristeza regresar, vale, ay, qué vergüenza me da con David, qué pena, se me cae la cara. Mira, se me cayó, de vergüenza. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Lo mejor del show de Don Cheto. ¿Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto? Remember me. A ver. ¿Qué? ¿Quiere usted sentirse viejo? ¿Sí, no? No, no, la verdad no. ¿Tengo que decir, vale? No, no. ¿Se quiere usted sentir viejo? Usted es de los que dice, ¿sabes? 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 Ajá. Los supercampeones. Ah, eso yo nunca los vi. Cumplen 40 años de que se hace. Alá. No creo. 40, ok, ojo aquí. Nosotros en México los vimos hace como 30. Sí, eso es lo que, ajá. Pero de que se hicieron, cumplen 40. Sí. ¿Algo que decir, chino, le sigo con la noticia, vale? Creo que me suena esa caricatura. Bueno. Cállate, el otro día tú dijiste que tú veías los supercampeones. Era Richard Testez el chico. Ándele. Era Benjamin. Ah, sí, Richard Testez. Ese era un perro. Señores, este anime que emocionó a una generación en toda Latinoamérica que eran los supercampeones, llegaron ya, muchos goles, van a anotar, en la portería y delantera, no tienen rival. No, no, no. O sea, eran futbolistas. No. Astronautas, güey. Astronautas. Cocinaban. Astronautas, sí, astronautas. Cocinaban en el espacio, hija. No, pues si eran futbolistas, ya era Benji, era este, todo liberatón. Ajá. Este, Tsubasa, se llamaban, su reón real era Tsubasa Sora. Ok. Tsubasa Sora. En Japón era Tsubasa. Y la caricatura en España, en Japón, se llamó Capitán Tsubasa. Ok. Porque era el capitán del equipo y se llamaba Tsubasa. Y que era como que el, como que era el. Era un niño que, luego había unas teorías de conspiración raras de la caricatura, que ahorita te las platico, pero era este niño que llegaba a este lugar y hacía como un equipito y era bien bueno para jugar y la clásica no lo crean muy bien, pero luego jugaba muy bien y luego se hizo un equipo y fue cambiando la mentalidad de los otros, del equipo, que en español se llamaba el New P. o el New P. El New P. El New P. En español. ¿Verdad? Bueno, entonces, este jugador se basó Oliver, Oliver Atton, estaba basado en Miura, el jugador, el futbolista japonés que tiene como 50 y tantos años y todavía sigue jugando fútbol. Es el futbolista profesional más longevo que hay ahorita. Ay, no manches. Kazuyoshi Miura y se basó la caricatura en él. No manches. Pero también han salido, pues como, por ejemplo, salió un Jorge Campos. ¿Recuerdan ustedes un Jorge Campos que salió? No. Sí. En el escrito salía un Jorge Campos que se llamaba Ricardo Espadas y jugaban contra México y la estrella de México era Ricardo Espadas y Ricardo Espadas era un Jorge Campos. Ese no me acuerdo. Sí, sí, sí. Oiga, de la primera de supercampeones. No. Es que en una ya después lo adquicieron como otras versiones y ya Oliver se fue como a la selección. Creo que al Real Madrid andaba jugando, ¿no? En España. Sí, luego sacaron Maradona, el Juan Díaz, se llamaba Juan Díaz, el Maradona y uno Alan Pascal era como el... Pero yo me acuerdo de los supercampeones originales. Ahí estaba el Steve Kuga. Steve Kuga. Steve Kuga. Richard Teste es el portero. Steve Kuga era el jugador que era como tenía un mal carácter, pero tenía una muy buena tirada y luego estaba el que estaba mal del corazón. ¿Y puedo hacer una pregunta? me da, me da Tom. ¿Cada episodio? Los gemelos, no, la cara. Los coriotos. ¿Cuál era la trama de cada episodio? Pues esperabas toda la semana para meter gol. Era un gol, o sea, se iban corriendo y ahora sí llegaría a la meta y... Y se iban corriendo así como... Dos, tres episodios, cuatro y todo no llegan a la meta. Oh my God. Ahí no es cierto. Y de repente iba a tirar y... Y de repente se le barra un güey y... Y la saca. Sí, sí, sí. Ay no, qué burrito. 40 años que... 40 años que hicieron el... ¿Cómo se llama? Esa madre allí pues los supercampeones. Para que se siente usted ya viejón, viejón. Así que será unos 30 que salió la caricatura. Sí, yo creo. Unos 30, sí, unos 30. Fácil, fósil. Pero no te la perdías. Fue un ex... Fue un suceso. Uh, todo el mundo vio supercampeones. Ahora estoy pensando que... Yo creo que unos 30, 35 años que salió la caricatura, ¿verdad? En México. Ahorita le busco a ver supercampeones en México. No va para que se sienta usted viejón, eh. Para que se agüite. Ay, juelates, nada, no, pues sí, ya tiene ratito. Sí. Ay, juelates. 35 años, viejo. Te dije, ves, ir a ver, ir a ver, pero yo para las fechas. No, espérese, hace 35 años la serie de supercampeones y estamos hablando del... No, 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 como 2018. 40 años. Sí. No, entonces fue cuando empezó. No, es que primero empezó como una... como un... En el 94, México en 1994. ¿Se pasó en México? Se pasó en México en el 94. No, no, pues ya 40 años, hijo. ¿Te acuerdas de los supercampeones? Obviamente, ¿es ahí? Sí, ¿nunca fuiste fan? La verdad es que... Pero todo el mundo, todos los chiquillos eran fans. No, sí, todos eran fans, pero a mí no me gustaba que... Aventaban un gol, podrías ir a hacerte un sándwich, comértelo, llamar por teléfono a tus amiguitos, regresabas y todavía no lo metían. Y por ti mismo en la cancha. Sí, sí. Pero ¿por qué le hacían tanto pex? Pues así era. Las caricaturas de antes eran muy lentas. Ahorita tú ve la caricatura de antes, ahí me enfado, güey. Los mismos caballeros de Zodíaco, tú los mirabas, los morros los miraban y... Pero ahorita los pones y dices... Está muy lento, está muy lento, está muy lento. Pero ¿por qué harían eso? O sea, era el estilo antes. Era el estilo, ¿qué más hacían? Tenías que alargar las cosas, había más paciencia, ahorita los chiquillos están acostumbrados a que todo suceda de golpe. Uno se enoja, uno ve una serie de ocho episodios en un día y todavía te enojas porque se acabó. ¡Ay, me tengo que esperar un año a que la hagan otra vez! Ya, sí, pues, no perece pues. Antes estaban las novelas de sesenta capítulos. La Nola Ferral, estaban las novelas de ochenta y ocho, ciento y tantos capítulos, ahí todavía hasta las... Todavía. Todavía. Ay, hermana. Qué paciencia. Ella ve novelas de allí. Bueno, ahí está, cuarenta años de los supercampeones, siéntase viejo. Estás escuchando Lomenas Piratón, el show de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Do you remember, girl? Estamos de regreso en Don Cheto al aire. Está corrioso el amigo. ¿Tú qué chino? ¿Tú qué güey ofreces, hijo? Amor, pasión. Vamos a tener una tienda en cuenta. ¿Qué? Vamos a tener una tienda en cuenta. ¿Qué? Vamos a tener una tienda en cuenta. Vamos a hacer una chino, vamos a hacer una chino en cuenta. ¿Qué ofreces? ¿Qué ofreces? Porque todo es pura perra pedidera a la hora del amor, hijos. Que yo quiero. ¿Qué dicen los hombres? Yo no, porque yo ya qué güey. Pero el hombre quiere decir, la quiero que esté buenona. Que esté pechugona y que tenga su, ¿cómo se puede decir esto? Que tenga buen, buen cabús. No sé, cabús se me hace muy, muy, muy. Tronc. 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 Que tenga buen chicharrón y todo. Que esté delgada, que esté alta, que sepa cocinar. Pidimos que te vien mucho. Ah, pero las mujeres, esas nos dicen, quitin sin que ahí les voy. No. ¿Qué? No. Sí, tú no has oído a Gisela lo que pide. Ay, a ver. Hombre, vale. A ver, no, 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 lo que pasa es que las mujeres somos muy específicas en las cosas que queremos. Ustedes son muy banales. Ustedes nomás con que la morra se ponga todo el tiempo de modito y con que tenga cuerpo y que les eche lonche es como su máquina. No es mi caso, pero sí. Pero es que usted es un rujito. Oh. No va a ser de razón, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Usted ya no añora ese tipo de cosas. No será que es muy saludable, que es muy saludable. También saber que uno ofrece, sí. O sea, no crean que la pregunta es como para decir, bueno, ¿y tú qué ofreces? No, es como decir, eh, deja ser yo una estropesión, ¿cómo se dice ahí? Estrospensión. Introspección. Introspensión, yo, a ver, ¿cuáles son mis cualidades? Porque el negocio, supongamos que el noviazgo es un negocio, vamos a suponer, que en realidad sí lo es, pero no quiero yo quitarle el romanticismo de esto, pero en realidad, es un giving, 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 ¿verdad? Entonces, ahí te va la cosa, si el noviazgo lo ponemos banalmente como si fuera un intercambio de, ¿qué ofreces tú al cambio? Es un truequi, es un truequi. Tengo una pregunta respecto a ello, viejo. ¿No es como un arma de doble filo uno, dizque decir, ¿qué tengo que ofrecer porque no necesariamente somos así? No, porque es un ejercicio de introspección, por todo decir, ¿por qué? Porque tú dices tú, por ejemplo, pregúntame a mí, a ver. ¿Usted qué tiene que ofrecer, viejo? Ok, yo quiero una mujer de cierto tipo, de cierto tipo, no sé, yo la neta no sé ni qué quiero, pero supongamos, me voy a ir a lo básico, que me haga de comer, que sea una mujer de hogar, pues, cosas que pide uno ya de mi edad, ¿verdad? Que no sea fiestera, que no tome, que no fume, pero luego, ¿y yo qué ofrezco? Bueno, yo ofrezco, mira, ahí te va, un vato, no tengo vicios, gastalón no soy, ok, hago de comer, ¿están poniendo atención o no? Sí, señor. Hago de comer, ok, no tengo vicios, gastalón no es, gastalón no soy, ¿y sus tenis qué? Soy, no, pero no gasta siempre, le doy su espacio, respeto sus bondadís, o sea, respeto sus límites de ella, este, la dejo que sea ella y que se realice, ¿me explico? Uy, pues sí conviene, no tiene, no tiene ahí un, ¿qué más da? ¿No quiere mi hermana? ¿Tienes hermanas? Segunda mi hermana. A ver, chom y de pichu. Ay, señor, bueno, me explico, o sea, yo ofrezco eso y no estoy mal yo en decir que tengo esas cualidades. Pero hay hombres que, a ver, hay hombres como alguien que conozco sin decir nombres que está como muy. Nunca dije que era buen amante, a lo mejor tú dices, están chidas tus cualidades, pero yo ocupo una sin hir. ¿Una qué? Una sin hir. Y yo no soy una sin hir. Perdóname, pero yo no soy una sin hir. Dicen así que una sin hir. ¿Qué es una sin hir? Una sin hir es una máquina de coser. Creo que, ¿cómo hace la agujita? No, pero yo no coso. Ay, chiquita, pero ocupas una sin hir. You know what I mean. Tú, tú déjate llevar. Ok. Tú nomás di, ocupa una sin hir. Ocupa una sin hir. Entonces, a lo mejor tú dices, chidas tus cualidades, don roco. Pero yo ocupo una sin hir. Don chiquito. Yo ocupo un vato que sea un gran amante y yo no tengo la cualidad de ser un gran amante. Ahí es donde entro yo. Soy un buen escuchador, pero no soy un gran amante. Ok. Fíjate, yo ya te, no tiene nada de malo. Eso me hace superior a alguien. No. Tiene algo de malo en yo asumirme como una persona que me considero un buen partido, o sea, que tenga mis cualidades. No. No me hace ni mejor ni peor. Nomás así me asumo. Ok. Ok. Entonces, supongamos que sí es, pero que la cosa de la pareja sea un truequi entre tú qué ofreces y yo qué ofrezco. ¿Tú qué ofreces, Ferrari? Yo quiero una... No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Yo quiero una... ¿Qué ofreces? ¿Cómo se dice? Una inger. Una inger. Yo quiero una inger. Yo quiero una inger. Ok. Quiero una inger. Ok. ¿Qué ofreces? Ay, señor. ¿Qué ofreces? Ay, es que no... ¿Sabe qué? Soy buen... No, es que no soy buen amante. Mañana. No. ¿Ves? ¿Ves? Te estás... Am... Amor. A ver. Defini amor. Amor, like. Ah... ¿Cómo? Infiel, right? Infiel. Ya. Infiel es que yo chico. Ah, no. Ella es fiel. Say it in English, yo. Y, ah... Fidelidad. Felicidad, ajá. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Mira, vale. Mejor voy con el chino. Gracias. Ya, ya, ya. Gracias por participar. Gracias. No, ma... Gracias por participar, Ferraria. Bueno, Ferraria es... No, no. Completa una frase de mi amiga. El chino, ¿qué ofreces? Ahí le va. Por ejemplo, Yuridia. Yo viéndola ahorita. No, no, no. Yuridia, no. No, no, no. ¡Qué güeyes! ¡Ya está casada! ¿Tú qué ofreces? No te peló, güey. En mi mundo perfecto, déjelo. Yo ofrezco sexo, viejo. Ah. Buen sexo. Ahí sí puedo. Siéntese, tío. Yo soy la máquina Singer. Tío, ya, tío, ya. Tú di, soy una Singer. Soy una Singer. Bien, una Singer. Y, por ejemplo, soy una persona que, así se lo digo, que no me importa si ella es cantante, yo la dejo crecer, le doy su espacio, la apoyo y no soy cero celos, viejo. ¿Cero celos? ¿Cuánto perras? Si a la güera no la dejas crecer, a ningún lado no la dejas ir ni a la tienda. Falso. El chino le dejaron de quera, ¿verdad? Yo he oído cuando él dice, si no te gusta, vete. Ok. No celoso. Buen amante. Buen amante. ¿Qué más? ¿Cómo le doy su espacio? ¿Das todo el chequi? No. Yo doy todo el chequi. No question, ask. Ay, no se quiere casar conmigo. No, yo que Dios me libre. Tú quieres ingir y yo no soy. No, pues sí doy, pero... Yo libertad. Yo te doy libertad financiera. Ah, sí, a mí me gustará libertad financiera. Amigas, me gustó ese... A mí yo le doy todo el chequi, nomás le digo, dame mis 50 bolas para la SEMA, hija, y... Y lo demás, choco. Y haz lo que tú quieres que diga. Haz lo que quieras. Nomás no quiero que nos ande faltando para la renta, baby, porque... Si te también, mire ti. Ok, ¿qué más, chino? Yo creo que igual, espacio. Nomás buen sexo y no celos. Sexo, no celos, espacio. Pero tú no celos pa' que ti no te celen, chino. O sea, ahí no cuenta. No, a ver, yo no, no, no. ¿Espacio? ¿Les das espacio? Sí, señor, el espacio que necesites y... Y comprensión, comprensión. ¿Cuándo, perra, la comprensión, chino? Soy comprensivo. Claro que no. Sí, soy comprensivo. No, you're not. Yo te voy a decir, tú sabrás, yo sí quiero... Si a mí me lo permite, yo sí quisiera tachar comprensivo, ¿no? No, no. Pero tú sabrás, si quieres lo dejo. No, déjelo, viejo. Es la primera, es más... En fin, la hipocresía. En fin, la hipotenusa. ¿Qué ofreces ahí? Ay, tú no juegas. ¿Por qué no? Bueno, sí, cierto, sí juegas. Sí, déjelo jugar con nosotros. ¿Qué ofreces? Yo ofrezco estabilidad. Traumas. No, no, no. Yo ofrezco... Estrés, traumas, inseguridades. Yo ofrezco estabilidad. Cariño, amor. Además, soy una persona muy generosa. Generosa, generosa. Póngala ahí, cochinero. Estabilidad, cariño, amor. ¿Estabilidad qué tipo? Estabilidad emocional y económica. Puercadas, por favor. Te puedes callar, te puedes callar. Estabilidad. Ay, extrañaba esto. Sí, yo soy singer. Y además, ¿te consideras buena man? Sí, la verdad, sí. Es que me supe a la de esta. ¿Me puedo decir algo mejor? ¿Me puedo decir algo? Neto. Perdón, güey, me salió el corazón. Perdón. Ok, buen amante. Muy buen amante. Buen amante. Ay, ya, amigo. Vas muy bien, hijo. Ya me estás convenciendo yo. Y tú serás una gran pareja. La pareja ideal, diga. Sabes. Quiero decir. La verdad, yo soy muy buena pareja. Ay, eres muy dulce. ¿Y por qué estás sola? ¿Solo? ¿No estás solo? No. No estás solo. ¿No estás solo? ¿Por qué quieres a Gonzalo cuando está aquí? No, tiene a Edward Cullen. Tiene a Edward Cullen. Ok, pero... Ah, mi pirañita mordelona. Sí, lo tengo. Mi pirañita mordelona. Ok. Giselle, ¿qué ofreces? Mucha perra risa tuya, ¿eh? Mucha risita, mucha risita. Ahí vas tú. Ahí vas tú. ¿Qué se pasa? Sí, tengo... Ay, esto no es todo esto. Pero dame un asco a quien, so... Make it your mind. Eh, ¿yo qué tengo que ofrecer? Nuevo envase, viejo. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Conejo! ¡Con eso cierro! ¡Con eso cierro el cemento, viejo! ¿Dónde cierro? Nuevo envase. Nuevo envase. Se tenía que decir... Envase, bye. Bye. Aprobado. Ya. Ferrari. Loyalty. Tú que sigues como la botella de coca. Con el mismo envase de 1930. Pero de dos litros. ¿Qué ofreces? ¿Familia? Sí, en inglés. Loyalty. Loyalty. Lealtad. Ajá. Space. Espacio. Cariño, amor. Cariño. Ay, chino. Amor. Compresión. Compresión. La compresión. La compresión. Si están mal, ustedes se compresan a ella, ¿verdad? La compresión. Comprensión. No sé, el cheque. ¿Do you cook? ¿Do you cook? No, I don't. ¿No haces lunch? No. Todo está bien. En el caso tuyo, no eres una good lover. No. Ni eres una good cook. No. ¿Para qué? Por eso estoy sola. Pero está bien. A lo mejor yo como hombre digo, yo quiero una mora que sea leal, que me dé apoyo, cariño y soy comprensiva. Que tengas, sí, yo, sí, yo. Hasta ahorita yo me estoy casando con Zahí, ande dispensando. Es más el que va ganando. Sí, sí, sí. Aquí le apunté todo lo tuyo. Ojo, cherequi, le puse aquí. Señor, ¿eso qué tiene que ver? Perrillas. Propenso a agarrar perrillas en el eléctrico. Nomás por... Por Dios in case. Juro no, guapate. A ver, vamos a ver qué dice la raza. ¿Qué ofrecen ustedes, people? Ay, no manches. Porque mucha perra pedidera y a la hora de la hora, pues uno pues que ofrece, pues está en válido. 8, 18, 5, 6, 3, 10, 55, las redes sociales de Don Cheto al aire para participar. Ahí le va. Ahí va. Edwin Salazar. Ah, ya dije el nombre, qué güey. No vale. Cambiemos, camiemos, mejor digo. Vamos con otro, vamos con otro. Cámbial, hombre. Edwin. Pues ya ni modo que ya dice, dice el vato. Yo ofrezco, ahí le va Don Cheto, me encargo siempre de mi ropa, de mi comida y de mi lonche. A ver, pero entonces esto lo vamos a poner en autosuficiente. Autosuficiente. I don't know, dude. I don't know, Rick. Es que yo tengo un algo con los autosuficientes. Guay. Ahí está. El autosuficiente es muy difícil de amar, porque como creen que no necesitan nada, son un poco fríos. Tienden a la frialdad. That's me. Porque dicen, I don't need it. I mean, I'm better by myself. Qué güey. No sé. ¿Qué más? Bueno, dice, soy bien dedicado para eso, me gusta hacerlo y me gusta. Y aparte, mis seis pulgaditas y media hay nomás para... De acero rosa. ¿De qué estamos hablando? Acero rosa. El que entendiste, tío. Gracias. ¿Cómo? Seis pulgadas de acero rosa. O sea. O sea, es soldador. Sí. Exacto, exacto. Trabaja en una de esas. Pues el vato no ofrece más que ser autosuficiente. Eso a mí qué perra me sirve como mujer. Bueno, pues el de asupciones. Pues, ¿qué tiene? Que él se la vi solo y que... Ay, a ver, pero también estamos ya viviendo en una época donde la mujer es independiente y también está aportando al hogar y no está justo también que... A ver, guacha esta morra. No, no, no. Judith, ofrezco buen sexo, cachonda, hago de comer bien rico y soy trabajadora. She knows what she wants. A ver, foto. A ver, amiga. Aquí te va Judith. ¿Cómo no? A ver, Judith. Ahí está la Judith. Presúmete. Eso, Judith. Eso, Judith. Sobre Judith. Sobre Judith. Eso, hermana. A ver. Don Cheto, ahí le va. Yo ofrezco... Esta es una chica que... Empieza con I. No voy a decir su nombre por su... Buen sexo, amor, ordenada, trabajadora y sé cocinar. Yo sé que no va al caso, pero en caso de que fuera al caso... Qué bonitas, qué bonitas palabras. Busco a alguien cariñoso y cero codo. Ok, ok. Está bien, está bien. Ella está muy bien, ¿eh? Sí, sí, ella está muy bien, ¿eh? Aquí me sale uno, pero creo que se me hace chicotota más. Porque dice, yo ofrezco estabilidad económica. ¿Qué él dice? ¿Un vato? Es un vato. Uy, si hubo que querer, dile. Ever Luna. Estabilidad económica. Ese es un gran... ¡Ey! Ese es un gran catch. A ver, pero le voy a decir algo. ¿Qué es estabilidad económica? No, no hay... No se tiene que ser estable económicamente. Se tiene que ser generoso con la persona con la que estás. ¿Eh? Porque, señor, no importa que una persona tenga tres tortillas. Si esas tres tortillas las comparte, hay gente millonaria que no quiere dar ni un migajo de lo que tiene. Señor, no sé su nombre, pero le voy a aplaudir. Zahid, señor, mucho gusto. Zahid, ¿por qué gusto? Soy su productor, no me lo digo. ¿Sí? ¿Qué, qué, qué, qué anda? ¿Por qué anda cherequi tú? Dicho dos perros raros. Lo vi cerrar a usted ayer. Lo vi a monarse ahí a tres de la milpa. ¡La moné! ¡Y hola, don Kuto! Y me vi hoy... La madre es lo hago así. Ok, estabilidad económica. Eso es muy, muy bien. Ahora, que el vato si va a ser... Tengo estabilidad económica. ¡Ay, compre a mí una bolsa! ¡No, está muy cara! ¿Por qué perros quiero que sea esta vez? ¿Qué más ofrece? Dijo, estabilidad económica. Ayuda en el aseo de la casa. Trabajador, doy espacio. Vamos a poner... Ok. A ver, quiero voto. Blah, blah, blah. Mandilón. Pero luego dice el último. Amo a mi esposa con toda el alma. ¡Ahí va! Estabilidad económica, mandilón. ¿Y qué más? Mandilón y que da espacio y consciente. Consciente. Ok. Da espacio, está bien. Y en Malamanti también, ¿eh? Dice Chino Singer. Es Malamanti porque no dijo nada que era Buenamanti. Y está bien, pues, está bien, pues. ¡Ay, no, no está bien! O sea, está bien que tú no te asumas como un buen amante si no lo eres. ¿You know what I mean? Bueno, sí, hay que ser honestos. Y Carlos Villarreal es ese de Chino Singer. Las mías son las viejitas. Yo soy trabajador, honesto, platicador y bailador. Dice... Está perro, ¿eh? Si bailador es un gran, porque Bits, el de Gorra Roja, el de yo no sé qué... Los de Chihuahua que bailan bien perro. Ah, sí. Dice Viral, está re feo y las morras hacían cola para bailar con él. Sí. Ah, sí, el vato... Sí, pero baila perro, mi compa. Oiga, dice... Está re feo. Dice Eddie Cabrales, yo ofrezco ir a los tacos cada semana, mi cheque completo y me dejo pegar. Claro. Es Malamanti también. ¿Por qué? No dice... Bueno, sirve para eso. ¿Dices que Singer? No, no dice. El vato tiene que empezar, soy Singer. Y luego ya después... Me llamo fulanito tal y soy Singer. Soy Singer. Ajá. Singer, como que era. Soy buenamanti, Manuel, buen consejero, cuidado. Y yo hago mi propia ropa, o sea, me lavo, me plancho. A ver, ¿por qué dijo cuidado? A ver, explíquese. Buen consejero. Desarrolle, desarrolle. Desarrollo. Un vato que se cree buen consejero es un vato que tiende a arreglarle los problemas a la mujer. Y a la mujer no le gusta que le arregle sus problemas. Necesariamente. A veces la mujer nomás quiere ser escuchada. No que tú siempre busques cómo arreglarle sus cosas. Exacto. Entonces, eso va. El Dani Cárdenas dice, yo ofrezco que soy trabajador, hago caso y me gusta que me controlen. ¿Qué más quieren? Ah, mandilisísimo. Mandilisísimo el Daniel Cárdenas. ¿Qué hace y qué? ¿Te gusta que lo controlen? Dice, soy trabajador, hago caso y me gusta que me controlen. ¿Qué más quieren? Verónica, ofrezco fidelidad, lealtad, comprensión, espacio, cariño, amor, buena comunicación y hasta buen sexo. Ayudo a curar tus inseguridades y tus traumas. Y lo mejor de todo, estoy contigo en las buenas y en las malas. Cocino bien, pero no siempre. ¿Es hombre o mujer? Porque trabajo, Verónica es mujer. Ahí aparece brujas que salen aquí en los comerciales. ¿Verdad? Juramos todo mal. Juramos todo mal. Verónica, pues yo sí me ando casando contigo en un descuidi, baby. A ver, foto. A ver, foto. Nomás para calarle, a ver. No, porque tú te vas mucho a la... Oiga, ya le mandé a Sue Mendes, corazoncito. Dice, yo mando buen lonche. ¿Era la veronicona era? No, pues sí mando yo. El Alberto Reyes dice, yo soy comprensivo, buen amante, fiel y tengo tres boletos del Powerball. Yuleni, no ser tóxica. Ay, una gatita en la cama. Ay, bien dormilona. Pues las gatas son bien dormilonas. Limpia, ordenada y sé cocinar lo que me pidan. Anda. Y estoy contigo en las buenas y en las malas. Sí. Sí voy a querer. Morra que dices, soy una gatita en la cama, es una viejita más. ¿Por qué una gatita en la cama más? No, alguien que dice, soy una gatita en la cama, es una doña. No, no, no. Lo que pasa es que no puede decir que es una fiera, porque una fiera es, ven acá. Y una gatita es, hola. Esa es una doña. Aquí son bichotas. Es que para mí una gatita en la cama, para mí una fiera, una fiera en la cama es esta, mira. Ven acá. Ay, mira cómo se mueve. Es una fiera. Una gatita es, hola. Que lo que quiera. Ah, siéntese, señora. Siéntese, señora. A mí me gustan más gatitos en la cama, ¿vale? De bichoto para arriba aquí. No, 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 no. Así como que... Es una gatita, señora. Vayas a cocinar, Jorge. Estás escuchando lo menos piratón del show de Don Cheto. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto. Pero recuerda. Señores, buenos días, los saludos amigos de Don Cheto. Estamos alegre, estamos en vivo con toda la gente ya listas. Ahí Giselle el Chino recibiendo a mi compadre Pepe Garza, que parece Heisenberg el día de hoy, compadre Pepe. Heisenberg, ¿quién es Heisenberg? Vende drogas. La ciudad se llama Nuevo México, el Estado. Don Cheto, compañeros, pues muy contentos de poder saludar aquí en el show número uno de la radio. Felicidades. Gracias, compadre Pepe. Definitivamente bien merecido y que a toda madre. Este, compadre Pepe, bienvenido. De verdad, siempre es un gusto tenerlo acá y toda la cosa. Estoy en vivo en Instagram en este momento. Para la gente que quiera conectarse para ver lo que sucede, pasa y acontece el día de hoy. Porque, compadre Pepe, tenemos aquí a un camarada paisano mío que da mucho de qué hablar y que él hace oídos sordos a mucha crítica y sigue haciendo lo que le gusta y para lo que es bueno y para lo que creo yo que nació, hacer música. José Torres, bienvenido, hijín. ¿Qué tal? Buenas, buenas a todos. Buenos días. Aquí estamos. Gracias por invitarnos. Ya por fin se nos hizo saludarte aquí en cabina, ¿vale? Gracias. Vas a dispensar el tilichero, hijo. Gracias. Don Cheto, yo quiero entrar al grano, como diría el dermatólogo. Vamos a entrar con acción. Quiero saber qué pasó, porque compadre Pepe vino a platicarnos hace algunos días de que iba a haber un contrato para tres canciones firmadas por el señor José Torres. Después, tuve a bien acompañar a compadre Pepe al casting de Tengo Talento y ahí me dice que ya no va a haber contrato. Y a la mera hora, que siempre sí, ¿qué pasó? Te rajaste, si no te rajaste. No, aquí, don Pepe. Yo soy el que... Venga, compadre. Así, rápidamente. Conozco a José Torres y pues yo lo escucho, como decía Don Cheto, canta, toca y a lo mejor sus canciones no han pegado todavía por alguna razón. Y yo dije, me gustaría proponerle, además de tener nuestra compañía ya de música aquí en Estrella, dije, pues me gustaría invitarle y producirle algunas canciones, porque es un muchacho que la gente quiere bastante y que atrae a mucha gente. Total, nos pusimos de acuerdo, dijimos, si va, sí, se grabó un video, José Torres es muy de videos, el vato, ya lo sabemos, ¿verdad? Este, se grabó un video cuando quedamos en ese acuerdo y ya, cada quien se fue a su casa, nada más que, a ver, ahí tú me, tú me corriges, José, si me equivoco, si estoy haciendo algo incorrecto. Claro. Entonces, de repente, José, pues es muy de grabar videos, de salir en vivo y de pensar en voz alta. Y entonces, pues le comentó a la gente que no estaba muy seguro o la gente le empezó a preguntar. La gente le empezó a preguntar, oye, ¿qué pasó con ese contrato? No te vayan a picar los ojos. Y entonces, José Torres, pues empezó a manifestar preocupación. Y como la gente, ya sabemos cómo está la cosa. Yo no estaba en Facebook, pero me doy cuenta que la gente de Facebook es más pesada todavía que la de cualquier otra red social. ¿A poco así? Sí, bien, ¿cómo? Ojo a su madre. Más toxicidad que nada. Exacto, mucha toxicidad y mucho invento y mucha cosa y calumnia. Entonces, como la gente empezó a decir, José Torres, probablemente víctima de una estafa de Pepe Garza y de Estrella Music, yo dije, si está preocupado, José Torres, mira, no te preocupes, José Torres, aquí se acaba el contrato. Yo quise, de alguna manera, hacer un control de daños para que la gente no siguiera especulando porque no me gusta y no era la idea definitivamente. Entonces, yo por eso me manifesté de esa forma. Después ya, José Torres y yo tuvimos ahí alguna comunicación por vía Instagram, emojis, cosas así, duraznos y cosas. Exactamente. Te vives ahí alguna comunicación y dijimos, pues vamos a platicar porque él me dice, es que no soy yo, es la gente. Y entonces yo digo, bueno, también es la gente, pero no hay que darle a la gente de que hable. Y en esa discusión hemos estado y aparentemente pues íbamos a trabajar juntos, pero esa es mi versión. No sé, aquí es su paisano, José Torres. Esa es la realidad, esa es la realidad. Pero la gente convierte las cosas, una cosita, la hacen una cosa muy grande. La gente te da ganar mucha lana. Todo lo cambian a su mano. Te va a ganar mucha lana. Pues yo creo que esté también. Lo que pasa que la gente le gusta esperar cualquier cosita para de allí empezar a soltar. Las redes para eso son, a sacarlas de todo y don Pepe ya se dio cuenta que no nomás hoy. El único que a mí me critican, o sea, de volada le empezaron a tirar a él y todo. Y yo pienso que la gente va a buscar una excusita, un pretextito para de allí empezar a soltar. Como que están esperando cualquier cosa de aquí para. No, mía o de él, pero yo pienso que en todos. Ahorita, a día de hoy, ¿estás contento, José, con lo que se te propuso por parte de Estrella Music, de Pepe Garza? Sí, sí, además, yo le tengo fe a don Pepe. Lo conozco un poquito, yo no lo había tratado mucho. Lo conozco y lo he analizado, porque yo ando en ese ambiente de la música y quiero saber qué hace don Pepe, quién es don Pepe. Yo ya sabía, pues, de antes, miro, Pepe's Office y todo eso. Y yo veo que cuando él quiere ayudar a alguien en la música, yo pienso que lo hace. José, ¿consideras que en las redes sociales tienes más haters que fans? No, no tengo más fans. O sea, la gente que te sigue a ti te tira buena... Tengo tres millones y cien mil en Facebook y salen muchos haters. Yo pienso por qué tengo tres millones de seguidores, o sea, y los que me critican, pues, son varios. O sea, vienen de TikTok, de todos esos memes que hacen y todo. Pero yo tengo bastantes fans. Donde quiera que me paro, siempre hay más fans. Mira, José, te voy a platicar una historia personal sobre la primera vez que yo escuché tu nombre. Sí. Andaba yo en Madera, California, me estaba tomando fotos con la gente que fue a verme, como cuatro personas que me fueron a ver ahí en Madera, California. Me estaba tomando con la raza fotos. Estoy de repente un vato que manda un video para... ¿El tres o el dos? ¿Cómo el tres o el dos? Pues de los cuatro que fueron. Como el tercero. No, me dijo, no, pues, ¿qué hay que hacer este...? ¿Qué hay que hacer una...? Que mándame un video que salude a mí esto, que a mí lo otro, que a mí esto, que a mí lo otro. Bueno, ahí te va. Pues resulta que se me acerca un vato y me dice así, José. A ver. Me dice, oiga, ¿me puedes hacer un video, Simón? Nomás para decir que José Torres y que el rey de alto mando, ¿quién saqué? Me dice, como que yo grabando un video, el vato me pidió un video para yo tirarte y tierra a ti. Y le dije, no, es que yo no te puedo grabar, Simón, porque yo no conozco a José Torres. Esas historias ya me decís. Entonces él estaba como terco y me platicó una historia tuya y como en 30 segundos, es que es un vato que anda diciendo y se cree mucho. Y le dije, no lo conozco, yo no te voy a grabar un video donde diga que está loco ese, camarada. Entonces ahí me empecé a dar cuenta. Además de que usted también está bien loco. Porque está bien loco. Cuando iba para allá, para el norte de California, de Beckerfield para arriba, hablaban mucho del tal José Torres. Y yo decía, y lo dije el otro día en la radio y te lo digo, porque no creo que haya sido malo y si te falté respeto te pido, te ofrezco disculpas. Dije, yo no escuché una rola de José Torres y me puse a escuchar cuando salió lo de Pepe Garza y todo, a escuchar tu obra y escuché la cumbia de la pizza. Dije, hijo de la cumbia, la famosa cumbia de la pizza. Hasta dije, no, pues este, pura, pura, pura liru. Si se puede llenar, pues hay una joda o algo allí, una pizza joda y toda la cosa. Entonces yo sí soy de la idea de que si tienes este foco sobre ti y que si tienes tantos seguidores, porque yo no he tenido entrevistas donde se anuncie antes que vas a estar una artista y que haya tanto refuego. Artistas famosos, artistas conocidos, artistas que ya están consagrados. Y hoy toda la gente hablando de que a qué hora llegaba José Torres. Desde ayer. Desde la gente diciendo a qué horas para cambiarle hasta gente. No, ya nomás a los de un poquito, ah, sí, de repente. Sí, no, sí, la gente luego se me puse a reportar. Como dice usted, no, entonces no voy a ir a Don Cheta a esa hora. Sí están oyendo. Es que también, así como pasa con el asunto de la política, que hay gente que vive de criticar a Andrés Manuel López Obrador y hay gente que vive de alabarlo. En este caso, pues parece extraño, pero hay gente que tiene canales especialmente para hablar en qué se equivocó José Torres. ¿Así mero? Si se le cae una zona, si se estacionó mal. Pero lo más importante, Don Pepe, que están ganando un billetal. Yo conozco a varias personas. ¿De eso se mantienen? Sí. ¿Se mantienen de ti? Sí, sí. Mira, está una página ahorita que le llegan más de 50 mil cada mes. Y es muy, esa página, no quiero yo mencionar esos nombres, pero a mí me dijeron, demandalos. O sea, nomás le hacen daño a uno. Lo que hacen, lo voltean. Ahorita que de Don Pepe de mí traen lo que no te imaginas, nomás para que él no me apoye, para que él no me apoye, para que yo no trabaje con él. La cantidad de cosas que la gente inventa y dice, yo la neta casi me dedico a lo que me dedico a hacer mis videos en el caso de lo de Pepe's Office, a andar haciendo mi tote dentro de mi rollo, el contenido de música en las redes. Casi no entro a Facebook a estar revisando. Me asombré de la cantidad que dice cualquier cantidad de barbaridad. ¿Qué le llamó la atención al rey Midas de la música regional mexicana de José Torres? Pues que la gente me lo mencionara a cada momento y que la gente me dijera, no lo vayas a entrevistar nunca, no se te ocurra, jamás lo lleves, no lleves a José Torres, dije, pues lo voy a llevar. A mí ya me está gustando que me critiquen, a mí ya me está gustando. Yo dije, bueno, pero por otro lado, yo creo que tiene una voz y un estilo que vale la pena, que es un músico que toca, no es una persona inventada, es un acordeonista con talento y que yo le veo futuro porque a veces hay artistas que a lo mejor pueden decir, con qué vozarrón o que tienen determinadas cualidades, pero que no gustan, no atraen. En cambio, pues ya José Torres, ya el público ya lo tiene. Creo que le faltan oportunidades y según yo, y perdóname, José Torres, canciones un poquito más en lo que está funcionando. Mejor hechas. Oye, José Torres. Mejores al Chile, mejores. Sí, pues no, pues no tiene nada de malo. Mejores canciones. No, pero todavía no escucha las mías bien y nada, ahí ya andamos. A ver, yo puedo decirlo, amigo, porque te voy a decir algo y yo estoy de acuerdo con todos. O sea, yo no sabía que venías y desde ayer todos, oye, que tírale, ¿qué le vas a decir? Y yo le decía a la gente. La gente está exigiendo que te tiremos. Yo le decía, ¿a qué le tiro? Aquí de esta bolita, aparentemente hay alguien aquí del staff que le tiraba. Tú me dijiste, no, José Torres, si dijiste, hay alguien que me mandó. Me mandó mi hermano un video y creo que ya lo ubiqué. Dice mi hermano, es que hay alguien ahí que te tira, que ha dicho que tú... Es que es un show, es un radio. Es el show. Dice, pero tú hablas con Pepe, dile que si te van a apoyar, que te apoye. Le dije, tú déjalos, hombre. La gente que habla y que se meten en cositas así. La neta, con todo respeto, a mí me está sirviendo bastante. Donde me paro. Ayer te mandó saludos Jimmy, de Rancho Mille. Estuvimos ahí con él, dice, me lo saludas. Estuvimos hasta las 2 de la mañana platicando y estábamos platicando de eso. Y llegaron unos artistas de él allí. Y en cuanto me miraron, o sea, yo me quiero asombrar yo con ellos. Porque yo también soy fan de ellos. ¿Te asoman contigo? Sí, y una foto y todo. Y es lo que vinimos platicando. Me pasó a Jesús de Fuerza Régida. ¡Eh, mi José Torres! O sea, ya me conocen. Yo digo, ¿cómo miran los videos? O sea, ¿por qué no miran otras cosas más chidas? ¿Hay algún artista con el que te gustaría hacer una colaboración, José? ¿Cómo no? Hay un... ¿Cómo con quién? ¿Con Cheto, verdad? ¿Cómo quién? Con Cheto. Sin que te digan, Giselle, ¿con quién? De WhatsApp, de broma, como sea, Don Cheto tiene mucho potencial. Y si yo haría algo con Don Cheto, pienso que sí, sí, funciona. Bueno, pues hay de eso. Sí, Don Cheto es un personaje que, obvio, pues se respeta y tiene... Oye, José, quiero que tengas una pregunta, este, así, derecha. Usted, pero... ¿De dónde primero eres? ¿De Chandio o de...? ¿De Quintas de Chandio? ¿Cómo se llama? A Patzingán. Ahí en la gloreta de Chandio. ¿A poco eres de Patzingán? Es que dicen que a Patzingán no eres. Y yo dije, no es cierto, sí va a ser. Soy de la Colonia, la Pradera, Patzingán, cerquita de una barranquilla, ahí por el cuartel, ahí por la penal, por la presión. ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos, José? Hace... En el 2007. Oye, estás más o menos nueve zonas en el norte, ¿verdad? Ya oí tu historia en la de Pepe, ahí con mi copa. Ah, qué bueno. Ya oí tu historia, la vi el otro día, la otra madrugada que salió, el siguiente día. La vi y luego me aventó un video también de esos que te hacen de pura crítica sobre la entrevista. No, de esos vas a encontrar. Este... Y se me hizo muy interesante tu historia musical, porque independientemente de cualquier cosa, músico eres y eso nadie te lo puede quitar y nadie lo puede negar. Y el que niegue que seas un músico hecho y derecho, pues nomás está hablando por hablar. No, pues gracias, le he taloneado, le he taloneado y aprendí pues desde chiquillo, cargando un acordeón de teclas de esos grandotes, otro de botones para aprender de los dos y aprendí de los dos. Sé tocar bajo cesto, ¿ves? Este... pues un poquito teclado, sé hacer un montón de cositas ahí que la gente no sabe, porque yo me dedico ahorita a hacer puros videos y videos y videos, casi no me he enfocado mucho en la música, porque la verdad con todo respeto me va bien en los videos y es como estoy saliendo adelante. Sí, gracias a Dios. ¿Te mantienes de los videos o de la música? En la música también gano bien. O sea, de las dos cositas. Oye, José, ¿qué fue lo primero que compraste cuando sintiste una feriecilla en la bolsa? ¿Mi casa? ¿Sí? Aquí o allá. Está muy bonita tu cantón, el otro día vi el video donde la estabas amueblando y... ¿Y la apagaste ya así completa? Casi. ¿Sí? ¿Qué chichas? ¿La apagaste y cachas? Casi, al contado todo. Mi compa. Ahí nosotros, ay, llore, don Chino, llore. Yo cuarenta perros años rentando, ¿vale? Chino, ponte a hacer videos. Ya sé. Pero... Es una colaboración de videos. Es lo que quieren hacer todos ahorita, hacer videos, pero... Es que se ocupa ser natural o no sé qué onda. Yo no sé qué es lo que tengo. Yo creo que tiene su chiste. Que la gente, a pesar de que a muchos les caigo mal y me critican y todos, quieren verme. Ahí están. Ahorita están viendo este programa, ahorita en cuanto se suban los videos y todo, ahorita me están hablando toda la gente. ¿A qué hora va a empezar? ¿A qué hora va a empezar? No, ahorita van a empezar. Tú compras tu cantón y compras un carro, el carro así verde y limón, bien bonito que traes. Entonces, te sientes ya una persona realizada como vato de pueblo, porque yo no sé si nunca lo he dicho. Pues yo soy de pueblo, compadre. De rancho. Yo soy de rancho, ¿verdad? No sabíamos. No sabían, ¿verdad? Entonces, sé que ese tipo de cosas, que no son nada pequeñas, y no hay que minimizar nuestros éxitos, sí dan algo así a uno, como que dice, no, ¿sabes qué? No lo he hecho tan mal, no lo estoy haciendo mal. Ok. Yo me levanto, cada que me levanto, y yo les digo aquí a las muchachas que andan conmigo que me ayudan a trabajar, me subo al carro, o me subo a la troquita, y no me la creo. Te lo juro. Me levanto, me subo, y me quedo sacado de onda. Y me siento a gusto, o ya quiero que empiece el día para irme a dar la vuelta por ahí. ¿Tú por qué crees que le caes mal a algunas personas, José? ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué, güey? ¿Eres muy gordo yo a los cámaras y ni me conocen? Pues yo creo, yo creo que ha de ser como me porto, como soy, al natural, yo pienso. ¿Te molestan o te lastima lo que la gente a veces dice, piensa o escribe? Me molestaba antes, me dolía porque se burlaban sin saber las cosas, pero ahora me gusta que me critiquen, o sea, no me gusta, no me voy a sentir, obvio que me encanta, pero me está favoreciendo, y por ese lado me gusta. Porque me está yendo bien, como Don Pepe lo dice, pues gracias a la gente que le pregunta, no lo lleves, no lo lleves, no lo lleves, aquí estoy. Y entre más cosas pasen así, que quieran cancelar o deshacer eso, el destino del universo es una ley que convierte todo al revés. Pero sí, yo te digo que yo no tengo tantos seguidores. Sí, porque a veces a lo mejor no te despiertas de humor, yo digo que debe haber un día donde dices, ah, cómo friegan, o sea, yo... No, es que yo ya me dedico a hacer... Si a mí me doliera ahorita, si me ves una lágrima esto, es porque las preguntas que me está haciendo Cheto, porque me hace acordar cuando uno anda ahí valiendo queso, ¿me entiendes? Y todavía, pero ahí andamos. Porque le ha pasado cosas difíciles en tu vida, cosas que platicaste en la entrevista con mi compa Pepe Garza, que no son nada, nada, nada fáciles. Y entonces yo como que digo, bueno, podemos criticar a José Torres en el sentido musical, porque a lo mejor puede ser criticable. Yo también he grabado cancioncillas y también he sido objeto de crítica. Yo las tomo ya de otra forma, porque sí va uno madurando en cierto sentido a la crítica. Pero nadie puede decir que no te la has rifado y que no le has vivido, guacho, aquí. A mí no me lastima nada, de verdad, te lo digo ante un dios o el universo o quien sea, que no me lastima, no me lastima que me critiquen porque yo sé quién soy, sé lo que hago y sé que la gente sabe ya que todo eso es pura redes sociales, que así se trabaja. Ya sabemos que qué hacen para ganar dinero y todo. Y ven que uno compra casa, que uno compró su carrito y todo. Todos, varios paisanos ahí de Michoacán que andan ahí también ya queriendo monetizar, hacer lo mismo que yo, llevándole comida a la gente, hacer un montón de cosas igualito, hasta se ponen el mandil para cocinar, hacer los videos. Igual traje unas tortas ahorita a José Torres. Oh, sí, les traje unas tortas ahí. ¡Ay, ay, chiquillo! Pero una chulada, pero una chulada y unos vasitos de avena. ¿Crees que la gente te envidia, José? Mira, es que yo también no quiero contestar algo malo, pero es que eso es, ¿qué más va a ser si no le hago mal a nadie? Que soy como soy, ni modo que tú le vas a sacar bien a todo el mundo. Ah, eso sí. Criticaban a Dios, lo juzgaban, lo chicoteaban, hacían de, que conté más que un personaje que, una persona como yo. ¿Por qué me miran todos los días? Si no quieren verme bloquear, me deberían de bloquear. Los tres millones en mil que tengo, deberían, debería de tener yo cien mil seguidores nomás, o diez seguidores, como otras personas que no llegan ni al millón. ¿Por qué tengo tres? ¡Ey, ey, ey! Es que usted se paró para allá. Se paró allá para aquel lado, ¿no? Pero sí, es que es coraje, es porque te está superando, porque te está yendo bien, y yo creo que a todos les va a pasar. Cada que tú salgas adelante, a ratito, que tú pongas una loncherita, algo que te dé dinero, a ratos te va, se te va a caer otro, y se te va a poner ahí enfrente, tus mismos amigos, tus primos, tus tis, te van a copiar tus recetas, te van a copiar. Todo lo que tú haces lo van a querer hacer mejor que tú. Siempre eso no va a haber ni una duda. Y regresando a la música, perdón, nada más rápido. Regresando a la música, eres una persona que obviamente tocas instrumentos, cantas, pero yo sí te voy a reconocer que la de la cumbia de la pizza está malísima, la letra, bro. O sea, sí está bien mala. Pero entre broma, entre chiste, está pegajosa, eso sí te voy a decir. Y si no te gusta a ti, le va a gustar a todos los que sí les está gustando. Yo también te iba a dar una crítica para la de la cumbia de la pizza, y luego el otro día que te vi... Pállate a los tucanes, pues, hermano, ¿por qué? Luego ya, el otro día la vi, la vi, este... ¿Cómo anda esta madre aquí? Dice un pepi, déjale hecho leña al fuego. Es un programa. Oye, el otro día que la vi, y vi la raza pidiendo la cumbia de la pizza, dije, ¿qué quiere? Porque luego, ¿qué se pretende? Es una gran pregunta que dicen, bueno, ¿qué pretende? ¿Una rola que pegue o una rola que esté bien hecha y pase sin pena ni gloria? Hay gente que preferimos que esté chida y que pase sin pena ni gloria, pero el negocio exige que pegues, ¿no? ¿Cómo no? Entonces... Y seguramente hay gente que te tira hate y cuando te ve te pide saludos y te pide fotos. De lo que vamos a platicar ayer, sí, que siempre. O sea, en todos lados pasa, yo hago videos y siempre sale que yo te criticaba y a mí me dicen que tú eres un... y que no sé qué. Pero la neta, tienes mi respeto, cantas bien perrón. ¿Una foto o qué? Siempre eso. Siempre pasa. En cada evento se pasa. Mira, en el caso mío, José, porque yo agradezco tu sinceridad y yo creo que te debo pagar con la misma moneda. A mí, que es la primera vez que te conozco, te saludo. Te saludé con mucho cariño. Mi abrazo fue sincero. Y me casa toda madre y me gustaría mucho que te fuera bien porque siento que te va a ir muy bien. Pues es que esas son las personas buenas, Don Chito. A mí, ¿qué me quita que a ti te vaya bien? A mí, ¿por qué me va a doler que a usted le vaya bien? Si yo me considero inteligente y quiero trabajar y quiero que me vaya bien, yo tengo que rajármela yo. Ahorita regresamos con José Torres. Está en cabina, señores. Estamos en vivo en Instagram, Don Chito Alegre. Ahí tenemos ya casi 4,000 personas viendo a José Torres en vivo en Instagram, Don Chito Alegre, por si quiere ahí unirse. Si quiere hacer una pregunta, pues también se la hace, algún comentario, lo que sea. Hay personas que te mandan muchos saludos, otros que ponen que ya valió el programa, pero ahí están, verá, 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 verá. Va a decir un seguidor menos. Ahí están, ahí están, verá, ahí están, ahí están. Señores, corte comercial y regresamos con José Torres, el rey del tomando, aquí en cabina en vivo con Don Chito Alegre. Está usted escuchando lo mejor del show de Don Chito. Lo mejor del show de Don Chito. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven. Señores, estamos checando conexión en vivo para Instagram, en live y Don Chito al aire con José Torres, que nos trajo una tortita de huevo con chorizo. ¿Qué, José? Huevo con jamón. Con jamón. No, huevo con jamón. Compá, Pepe, platícanos de qué se trata el contrato que le firmó Estrella Music a José Torres o si ya lo firmaron, si ya lo van a firmar o de qué trata. Estamos en esas, yo creo que hay ganas de que las cosas se den y pues la idea es producirle algunas canciones a José Torres hoy vamos a empezar a platicar sobre eso y pues producirle unas canciones de compositores reconocidos incluso estudiar la obra de José Torres pero es probable que lo saquemos de esa zona de confort y lo invitamos a hacer canciones de otros compositores si ya tienes un pedazote y bien recorrido tienes cosas que ni siquiera otro tipo de artistas tiene al alcance eso no es para desmeditar la raza que ahorita me está poniendo pero no es para desmeditar ese jale hay que darle a lo que se venga yo estoy puesto para todo y tres buenos de chambear tengo ganas de salir adelante ¿estás soltero? ¿me va a rajar? sí, soltero ¿a poco sí? sí, yo no quiero tener ¿y qué momento un vato así tan guapo? ¡ah! José Torres está pues soltero las muchachas me encantan sí, pero hay bastante que ayer quería parrandearme la quería andar de canijo y ahorita ando bien desvelado a pesar de que no me desvelé con una muchacha ¡tá chavo! cancelé las citas que tenía ¿a poco? si te caen sí, pues sí, sí caen a reventar ¡ay! a reventar ¿qué se sentirá? a mí nunca perra me ha pelado no soy galán de telenovela ni nada pero algo hay oye, Joseph Joseph Towers ahora Joseph Towers sí, pues que estamos ya en el programa en inglés Joseph Towers José Torres Joseph Towers ¿qué te voy a decir, Vale? ¿cuántos años tienes tan morro? tengo 36 años ¿36? 10 menos que el chino bueno, así mon no, no, cualquier 10 pero fíjate la mayoría de gente no me creen los años que tengo no sé no me cuido así no me cuido así pero pero yo creo la manera como me comporto como soy me hace me hace ver un poquillo más chavalido creo, no sé porque las muchachas pues no me creen cuando les digo mi edad tú eres cis y bien vivido o sea, José Torres ¿te arrepientes de algo tú en tu vida a tus 36? no, yo estoy pollito la neta yo me considero que no 70, 80 años le llego facilitos sí, fácil aparte yo no pisteo yo no loqueo yo no ando con cosas es lo que te iba a preguntar no, te veo como un tipo vicioso no, no no juman marijay yo al contrario no me tomo mis remeditos todo eso cuando se puede no juman marihuana nada ahorita que anda tan en boga lo de la marijay pero en caso nada nada ¿alguna vez te has arrepentido de algo que hayas dicho en un live, José? o sea, por ejemplo yo de lo poco que he visto tú y yo eres una persona que expone mucho lo que vive día a día de lo que hace de lo que come de lo que todo ¿alguna vez te has arrepentido de algo que has dicho a través de tus lives en Instagram en tus redes? no, no y creo que no me voy a arrepentir porque siempre voy a seguir haciéndolo me encanta me gusta me gusta ser yo no me gusta esconderme ni aparentar querer ser que ya estoy en vivo espérate 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 y que deja de actuar no, yo voy a mí si se me sale un error siempre lo voy a hacer me encanta hacer errores ¿qué tienen? aprendo de ahí ellos es que como si tienes un buen ¿cómo se dice? una relación con los errores pues son muy difíciles si no cometen los errores nunca vas a aprender ¿tienes cuántos carnales? somos cinco ahorita hombres cinco y tres mujeres ocho en total todos son de tu mismo jefe y tu misma jefa todos con la misma sí oye y son músicos también sus carnales sí ahorita ahí andan conmigo traigo a tres hermanos ahorita ¿y qué dice tu familia de lo que te dedicas? o sea ¿de repente les duele pues este tipo de controversia? hay uno que ese se mete a contestar ese les raya la madre es el representante ¿no? y yo le digo ay no era todo eso hombre o sea ¿y te ha salido algún hermano que públicamente así se te voltee que diga no mi carnal brever así o así si tuviste un enfrentón con un carnal en algún momento ¿no? gacho sí gacho ya no se hablan todavía no se hablan mira no es de que ya no me voy a hablar con él ¿verdad? si me manda un mensajillo y es un mensaje de familia le voy a contestar y voy a hablar pero si me habla y que quiere cosas a beneficio y siempre ha querido tengo un hermano que no no lo quiero humillar ni hablar de él porque pues es mi carnal pero yo me lo traje de México y en cuanto me lo traje pues yo le abrí una página de Facebook y luego al mes con el mes tú para empezar a ganar ya buen billete ¿eh? hablando de ti hábleme una página a mi hijo hablando de ti ¿eh? hablando de ti no le abrí una página a él y pues por ser hermano para crear contenido pero lo que no me gustó fue que que él quería crear el mismo contenido que yo mis presentaciones donde yo estoy mi música todo mis mismos videos y pues yo tengo copyright en mis videos y todo y si tú estás copiando videos no van a funcionar tampoco mucho porque son ya videos que ya lo leyó la computadora de Facebook ya está procesado ya está arriba entonces eso me afectaba a mí y pues él no entendía él quería ser igual que yo él transmitiendo aquí estamos ya vamos a tocar como si él fuera el artista y con todo respeto yo no lo mío simplemente digo la verdad y pues empezó a ganar dinero y después de eso ya como al mes se fue de mi casa de no estar pagando renta ni nada se fue y quiso hacer ya su grupo y todo y el dueño él ahora ya anda componiendo ahora ya quiere cantar también ahora ya quiere hacer todo y empezó a hablar y hablar y hablar de mí que tengo esto que tengo el otro que tengo muchos años que ya estoy viejo que aquello que fue y que vino un montón de cosas todo lo que según él pensó que me iba a destruir así feo a la mala y pobrecillo porque le borraron su página ahorita y todo y se le acabó todo y ya no le pagan ni un peso ni nada y pues son cosas que el destino es como te digo hay una ley y yo puedo borrarle la página yo tengo como hacer con mis videos y todo eso para yo hacerle que le jodan su página y no quise le dije aquí a la muchacha siento gacho siento gacho déjalo que se aliviana y me enteré que se lo borró el universo le borraron todo le quitaron todo y ahora ya anda batallándole anda echándole desde abajo que yo pienso que él quisiera estar acá conmigo porque pues voy a tener mi fiesta de cumpleaños y está decidido ¿Dónde va a ser pues para que invite? oye yo pienso la fiesta de cumpleaños que vas a tener grupo va a ser fiesta grande ¿está todo o qué? es en un ranchito ok en un rancho ¿estamos invitados? sí cómo no son chetos puede ir a amenizar va a llevar músicos den sí den sí estoy feliz porque porque se junta más de cinco mil gente la otra vez que hice mi fiesta llegaron como seis mil gente yo pienso que esta vez más más yo pienso que se va a poner a reventar y van a ir muchos tiktokers mucha gente que tiene millones de seguidores oye Joseph Towers vamos a invitar vamos a invitar a un Pepe a ver si va a ir con nosotros hay que ir a Tracy hay que ir y vamos ahí y pues de una vez ahí ponemos un puestito ahí de algo oye José Torres ¿qué te falta por conseguir? ¿cuál es tu pienso a corto plazo y a mediano y a largo plazo? pues para conseguir yo creo que eso no se me va no me va a parar un alto pues de que ya hasta aquí yo pienso que quiero darle hasta donde hasta donde hasta donde tope sí no quiero parar la neta siempre he aprendido que platico con ellas cada rato son las que les platico todo y este yo les digo que si quieres hacer algo en la vida tienes que desvelarte andar mal comido este no tienes que parar o sea tan solo yo tengo un dicho que lo copié pero si te si te paras a brocharte las agujetas se pierde el tiempo o sea tienes que andar bien activo todos los días cuando le brincaste el charco ya sabías a lo que venías o fue un golpe de suerte o cuál era tu visión cuando vino a tocar me trajo un grupo para acá grupo a tocar el arpa que se llamaba razado yo me acuerdo de ese grupo fíjate razado sí me acuerdo de razado era como la raza obrera así con arpa yo recuerdo grabaron y hasta fue tocado en la radio y todo sí sí ellos son los que me trajeron para acá y siempre le agradecí al señor hace poquito lo miré y fui y le llevé un cheque por el paro que me hizo para atrás ah que tan madre oye José Torre no me prestas mil no me prestas para la alberca José Torre este enhorabuena Vale de verdad que sí este me caes muy bien digo no no representa nada en tu vida caerme bien a mi edad pero me caes muy bien no te veo te escucho y no entiendo por qué tanto que hay de la gente pero pues cada quien no cada quien lo que sea que esto sea un impulso en tu carrera a que te descubras de cosas que no sabías que tenías con la guía de mi compadre Pepe García y gente que sabe de este jale que te dejes guiar hasta lo más que puedas si estamos aquí estás en buenas manos mi compa si estamos aquí es porque le vamos a atorar y le vamos a dar yo pienso que de que van a salir cosas buenas eso yo ya casi como que tú siempre has tenido eso de que ti que chido está eso yo siempre estoy viendo me tengo me tengo una fe dudando de mi yo mismo no yo ya sé lo que se viene ya sé donde voy que voy a hacer mañana todo ya no la verdad la verdad y la gente me critica por eso pero si mi mente me lo está poniendo así mi mente sabe que crees en Dios creo en Dios creo en el universo también creo en las leyes que así lo voy a hacer yo don Cheto ya ves vas a creer en mi así como no tú deberías de dejar ¿cuál es tu Instagram para que te sigan vale? José Torres 00 José Torres 00 para que lo sigan ahí tiene muchos seguidores y pues bienvenido al programa que sea la primera de varias José Torres cuando quiera que íbamos a estar aunque manejen 6 horas tortita está bien blandito la botelera no porque le daba una mordida y luego trae frijolitos no olvídese ¿qué son frijoles? perdón gracias José Torres que hay 2-3 personas que que dicen esa edad como no como a Pepe enhorabuena y pues a echarle ganas con Joseph Towers ¿por qué? ¿quién trae con qué? yo también pienso lo mismo y pues gracias aquí por la oportunidad este de platicar pues con José Torres y con Estrella Music que vamos a estar pues sé que hay muchos artistas no sé si les puedo contratar a todos ahorita vienes una piedra para atrás y le cae a un vato que toca la guitarra hay una oferta muy importante de talento y ahí estamos en Estrella Music junto con Gerardo Vergara que está por acá junto con Alejandro mi carnal los que se vayan sumando a el equipo buscando talentos y haciendo propuestas para el público señores José Torres como dijo mi compadre Pepe Garza la gente ama odiarlo pero él a lo de él a lo que sabe a dedicarse a lo de él y que el mundo ruede gracias José Torres gracias a ustedes gracias gracias a todos estás escuchando lo menos piratón del show de Don Cheto estás escuchando lo mejor del show de Don Cheto do you remember girl señores buenos días una hora más del programa que juez el más cerebrito el más inteligente y de tu salón de primaria a secundaria o lo que sea la historia que nos quieras contar yo puedo decir la mía pero ¿sabe qué? yo sí me voy a ir bien gacho pero me dio gusto ay eres un médico no lo dudamos ni tantito ni tantito chino y se llama Aldo iba en la primaria conmigo ajá y lo odiaba el médico chamaco ¿por qué lo odiabas? esa palabra es muy tranquilo no pues es que es la neta porque a él se le iba bien y al chinito no el chino el chino quería actuar actuar y no lo dejaban él se quería bailar y no lo dejaban entonces todo lo hacía Aldo y Aldo además si tenía papá y el chino no oh my god lo dirás entre broma pero ahí le va era un niño que tenía calificaciones puro mendigo 10 10 10 10 10 cerebrito cerebrito machín y luego de repente hubo una obra de teatro y yo quise estar en la obra de teatro según hubo audiciones y el niño de estelar y ahí me pusieron ahí un X de árbol de árbol así de tronco de árbol al güey y en la obra de teatro y aquella con sus dotis allí y luego bailables ya sabe el clásico bailable en México para la idea de las madres en frente yo queriendo entrar y todo como 3 años para poder que me escogieran y el vato siempre enfrente y de estelar y yo el chino el ratón el del ratón vaquero y el chino de las niñas que vuelan alrededor y lo que pasó era un morro que bueno a lo mejor se le facilitaba todo super cerebrito incluso ya lo tenían becado y todo e ironías de la vida llegó a la yo me desafané le digo que me fui a Chocotlán cambió mi vida me lo vuelvo a encontrar el vato se dedicó pues al vicio a las drogas no terminó ni la preparatoria no manches y lo veías ahí en el jardín valiendo mal valiendo para 3 para nada después de haber sido un niño brillante es por eso que Kisi trae a colación a colación este tema porque también vamos a hacer que juega el mal porque quiero ver que a veces como los cambios los giros que da la vida ayer me desperté a las 1.50 de la mañana ya no me pude dormir vale y lo más estaba pensando usted más y se me ocurrió así que juega el más cerebrito del salón ok ahí te va este entonces me dio gusto o sea pero como te va a dar gusto ¿por qué? porque yo papacaba nos papacaba viejo pero te vería de dar gusto papacaba tigüeyo sí la neta ahí le va don Cheto este ahí en Morelos había un vato que se llamaba Pepi Ramírez puro 10 era bien cerebrito y lo último que supe de él que trabaja en Oklahoma en un restaurante haciendo steaks acabó de chef el compa no de chef a lo mejor no más de mesero no haciendo steaks puede ser cocinero a ver a él va este dice don Cheto yo me acabo de encontrar a la morra más cerebrito de la escuela era la banderada de la escolta y niña de puro 10 la vi en una bodega ahorrera regañando a dos morrillos que eran sus hijos Carlos Alberto ok aquí dice Valentino dice yo ando dice yo era cerebrito en la primaria puro 9 y 10 y aquí ando lavando carros dice pero uno de los que menos sabía era mi amigo desde la infancia y se convirtió en doctor en México ok ok esta meta bueno yo el más cerebrito de la escuela don Cheto lo miré pero el vato no me reconoció no sé a qué se dedique pero iba muy bien vestido y traía muy buen carro yo era despachador de gasolina en Aguascalientes y ahora ando acá en Dallas pero ahí él llegaba a echar gasolina y el vato no se acordaba de mí no dígese que la más cerebrita de mi salón y me tocó con ella en primaria y en prepa no en la secundaria pero en primaria y en prepa se llamaba Mildred Castrejón que también su promedio era creo que 9.9 o 10 siempre redondo muy buena y ahorita trabaja en gobierno en Morelia y tiene pues ya sus hijos y su familia ya es una señora pero no le va mal ok no le va mal no le va mal don Cheto el más inteligente de mi salón aquí anda pegando ladrillos era de los más inteligentes de toda la ranchería de San Miguel Allende en el 2002 soy yo no manches habrá moviendo no dale así me pasó aquí tengo un igual mi comadre Giovanni dice la mía está buena el más inteligente de mi salón en estos momentos trabaja en una licor ya tiene dos años ahí apenas fui y todavía sigue dice pero resulta que él ganó una beca que el mayor fue entregársela con la hispana que es la encargada de firmar los billetes viejón oh sí ajá o sea el morrillo era talentoso y valió para tres está muy perro también dice don Cheto el más el más inteligente de mi pueblo era primer lugar en mi generación y es oncólogo con adestramiento en Harvard él da ponencias y viaja por todo el mundo o sea le fue muy bien a usted le fue bien dice Junior el compa más inteligente de mi clase era muy perrón en la high school pero el vato nunca dejó las pandillas y ahora está a pasos de quedar homeless órale Valentino escutia dice don Cheto pues ese morro que iba a la primaria y tenía puros nueves y dieces en la secundaria y todo valió dice soy yo ando aquí en el norte lavando carros don Cheto a ver ahí te va otra pero el que menos sabía esa ya lo leí estúpida no y el que menos sabía dice que es doctor no no el que no 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 es que las historias se repiten ah bueno pues otro pues dele ahí le va don Cheto la más inteligente de mi escuela ella fue inteligente en la escuela después se fue a una escuela privada en México se graduó de administración de empresas y ahorita trabaja en mesera en un restaurante como es mi carnala Ana Rivera voy a día quemó la carnala allí dice Arturo Rivera la verdad es que el más inteligente del Conalev ahorita anda vendiendo corundas allá en Pátzcuaro ay que rico las coronas ay otros se me antojaron don Cheto se llamaba Germán somos de los Caños Aguascalientes un vato inteligentísimo puro 10 éramos amigos él si terminó la carrera pero después se vino a Estados Unidos y trabaja en la barredora de esa que barra en los parkings de las tiendas está bien está chido José Ramírez el cerebrito de la primaria hace años me enteré que hizo su laboratorio se graduó de químico fármaco biólogo pero empezó a hacer droga en su laboratorio ya será que esté en la cárcel ahí en Sonora no manches porque se aventó un Walter White ahí exacto a ver la de los burros no nos las manden porque los burros va a ser palunis hoy puro inteligente y queremos por eso les pregunté que si querían dice José Antonio Romero dice el más cerebrito de la secundaria se llamaba Carlos Fernando el día de hoy es el doctor Almanza con un sueldo de 150 mil pesos al mes quiero Instagram quiero Instagram del doctor Almanza suena como que es rico el doctor Almanza ese vato no se pudo dedicar a otra cosa más que a ser doctor o sea ya en su apellido ya venía Almanza ya era de abolengo aquí dice son hasta doctor de novela vamos con el doctor Almanza bien por el doctor Almanza exigimos redes sociales si hay potencial manden las redes sociales por favor ahorita les queremos manejar el lado clínico ahorita andamos manejando doctores oiga Carmen dice hermana quiero contarles el tema que dijo don Chetito justo hace semanas me estaba acordando que mi mejor amiga en el colegio y high school me dijo yo a ti no te veo futuro porque ella era la más cerebrito del salón y muy reconocida del colegio pues años después nos volvimos a ver ella se convirtió en mamá soltera sin papeles y a puras penas sale día a día yo por mi parte pues no era inteligente pero ya estoy empapelada con un negocio mío mi hija en college me puse a pensar cómo es la vida cómo es la vida el maldito de mi salón acabó en Estados Unidos don Chetito trabaja de PES Control dice Miranda la más inteligente de mi escuela la banderada de la primaria hija única le compraban todo ahora es mamá soltera y varias veces me ha pedido dinero prestado muy cierto a mí que era la más burra aunque no la escribió ponle ahí échale papas Gilberto don Chetito la más inteligente terminó poniendo un negocio de vestidos para mujeres hoy el día vista modelos a nivel nacional se llama Sandy May ¿cómo? Morelos oh sí ¿viste modelo? modelos a nivel nacional ¿por qué no me ha vestido a mí? o ya le perdes que me desvista dice don Cheto la morra más la morra más inteligente de la escuela y del pueblo y de todos y por cierto que yo estaba bien enamorado de ella dice el amigo aquí Gustavo dice me la volví a encontrar no sé a qué se dedique pero estaba llena de tatuajes y tenía varios morrillos de varios papás vamos aquí dice Casandra dice la más inteligente de mi salón en la primaria estudió algo muy perro en México y ahora trabaja en una empresa que hace aviones en Alemania es que también cuéntenos las buenas dice 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 el más inteligente de mi universidad se recibió con honores 95 de 100 titulado automáticamente no tuvo ni siquiera que hacer ¿cómo se llama? tesis trabajó de gerente de compras en un hotel en Los Cabos muy perrón en algún momento se le ocurrió venirse para el norte se casó tiene siete hijos una hermosa familia compró casa pero trabaja a gatotas templando casas pegando tail en Utah no es cierto a gatotas se ve muy feo el compa que era más inteligente dice acá estáis de pintor conmigo y yo era el más burro dijimos que los burros el lunes el lunes nos toca a nosotros literal el lunes nos toca a nosotros ahí le va Docheto la morra más inteligente compañera de puro 10 participativa en clases todas las tareas muy inteligente nos topamos en el facebook y le dije hola ¿cómo estás? obviamente se acordó de mí le dije ¿a qué te dedicas? yo pensé que me iba a decir que si era doctor o algo y me dijo no trabajo de cajera en el banco azteca a mí me dolió en vez de yo no soy como el chino en vez del chino a mí no me dolió no me dio gusto me agüité porque yo yo creía que tenía potencial para ser más Lisbeth Guillén bueno primero no te agüito porque es morra y segunda pues no te apacaba a mí sí me apacó pero porque te agüita dice dice Omar Lomas dice el más inteligente de mi salón le decíamos el chichón porque era súper mamón y se graduó de ingeniero con honores y todos y ahí está en Ciudad Acuña sin carro valiendo madre con trabajitos apenas y uno que anda de que era el más burro con un trocón ah pero ya dijimos que de burros hablamos el inteligente aquí tengo Don Cheto Jair Arjona ese vato era el mero perro ahí de la escuela y sí se hizo doctor en especialidades de fútbol en Pachuca y de hecho es el que hace los exámenes a los jugadores y el vato es perro exijo redes sociales de ese doctor Jair Arjona doctor Jair Arjona exactamente requerimos eso aquí Mario dice nosotros los del barrio le tirábamos mucha carrilla y bien gacho al más inteligente del salón por eso mismo es un primo mío y todos los que le tirábamos carrilla andamos acá en el norte perreándole él resulta que se convirtió en director de una escuela en México tiene su buena casa de carros y nosotros apenas andamos echándole ganas acá ok está bien Don Cheto de Villaguerrero Estado de México el más inteligente de todos puro 10 con honores y toda la cosa se llamaba Rafael ¿sabe dónde está ahorita? se metió al secuestro y mató una señora secuestrada dueña de un restaurante el vato está encerra a una almoloya por secuestrador y asesino vamos acá that's so crazy ay no estoy viendo cada uno dice Don Cheto yo soy de Nayarit hay un vato que era bien cerebrito en la escuela y todavía era campeón de ajedrez del Estado de Nayarit me topé con él pero ya no me conocía el vato bien arriba por las drogas damn había un niño que era súper inteligente puro 10 hasta la prepa pero por mi culpa ya no hizo nada o sea era mi papá se embarazó a mi mamá a los 18 y andé instalando alfombra en Lincoln Nebraska Don Cheto yo no quiero presumir pero yo era el más inteligente fui a un curso a nivel estatal puro promedio de 10 y terminé en el norte por mi primo que me sacó de la prepa saludos ¿y qué se dedica? ahí está de México no, no me puso aquí ahí le va Don Chet el más inteligente de la secundaria bueno para todas las materias agarró un huesito en presidencia y el vato agarraba mordidas y un día lo mataron ahí saliendo de su casa porque sabrá Dios a quién le haya recibido dinero Adriana dice buenos días viejo la más lista de mi salón en prepa se vino al norte aprendió inglés y se metió a estudiar gastronomía se ganó una beca para estudiar en España ahora abrió su propio restaurante de 5 estrellas en Houston saludos a la chef Beatriz Martínez ¡oh saludos chef Beatriz Martínez! ¡te amamos! me mandó la página viejo nos vemos ahí en su restaurante chefa la chefa hay que ir no, no es chefa es chef la chefa otro caso de éxito es Rogelio Santiago que dice el más inteligente de mi salón se llama Paul Ramírez de Ayotlán Jalisco tiene ahora su marca Peche y viste a los mejores artistas de Televisa y de TV Azteca ¡oh guau! ¡qué chido! ¿ya pintaba? ¡ahle va Don Cheto! el más inteligente ya de primaria y secundaria anda vendiendo topperware en el rancho y no me da no me da no me da gusto como al chino pero un poco sí porque se agachaba para que no le copiáramos el examen dice el mos el mos Juan Carlos dice lee el mío es que dice el morro más inteligente de mi salón se graduó es ingeniero agrónomo y lo más gacho terminó de panadero aquí en el pueblo siendo que se graduó de ingeniero agrónomo ok voy yo porque luego como que me quedo en el avión dice Ignacio Salas dice la más inteligente de mi rancho era mi esposa y ya no estudió porque me la robé y me la traje para el norte dice uno de los más inteligentes de mi pueblo no diga el nombre porque todo el rancho lo escucha Don Cheto se vino para Estados Unidos y salió acá del closet nadie sabíamos que era gay y ya salió del closet y ahorita trabaja de pizzero ay que bueno pues si que bueno que salió del closet digo no que trabaja de pizzero digo cada quien no y también pues yo estoy al revés que bueno que trabaja de pizzero hasta se me antojó una ay si que rico Johnny Gallegos dice el más inteligente de mi salón se casó con una morra que hacía pasteles después la morra falleció y él se quedó de pastelero y ya todos empezaron a hacerle carrilla que a poco había clases de pasteles en la prepa pero se quedó ahí el ganón el mero mero porque falleció su morra o se quedó viudo si quedó viudo y se dedicó a todo lo mismo de los pasteles esta morra dice la más cerebro de mi salón era yo pero le cuento mi triste historia de cómo acabé porque mi papá no me dejó seguir estudiando por ser mujer y dijo que para qué estudiaba si solo yo me servía para casarme y ahora que ando bien en Estados Unidos trabajo en Customer Service tan fuerte esa tan fuerte da que te lo hayan dejado no, no, no ay, ya, ya, ya oye este me ha dado una pedrada ya el chino todavía no todavía no supero que el chino le haya dicho que se alegró y que el vato haya caído a las drogas ya sé te pasaste el lanza por un lado sí te ese es su ídolo que ese es ay pues si no la verdad también se me dio gusto porque era un vato porque te iba a dar gusto la desgracia de la gente no, no nadie opaca a los demás que tú te sientas menos estupeza él no se despertaba en las mañanas voy a opacar al chino no, el opacador no, porque era un vato que pues sin querer se le facilitaba todo por eso qué chido qué padre qué chido pero para uno no ay yo sí díganlo que digan así ay mira para qué digo que no es envidioso ay díganme envidioso pero sí yo sí sí qué estúpido eres como que diga mentiras ay no puedo creer mi sujeto la más inteligente de mi clase en León Guanajuato ah en Guanajuato no en León en Guanajuato en Guanajuato capital México yo me la encontré y le dije hola cómo has estado qué haces me dijo trabajo aquí en León en una casa de unos señores ricos dice dice Oscar Serrano el más inteligente de mi salón la última vez que lo miré se casó con una drogadicta se graduó pero nunca ejerció y trabaja en un soriano en La Paz sí desde la más inteligente porque siente un dejo de gusto cuando al más inteligente de su salón le va mal es que es parte de la trama que traigo yo ahí entre ojos es que no es que es tan choso que la gente piense así en lugar de que a mí me daría gusto a mí me daría a mí me daría gusto y velo así velo como ay cómo que este vato por eso pero te daría gusto que le vaya bien a esa persona claro cuando uno le da alegría el éxito de los demás se es feliz dos veces dice la más inteligente en mi salón Don Cheto es abogada qué perrón eso sí se ha casado como cuatro veces pero es abogada está bien pues ella sola se divorcia claro Domingo dice es que dicen que vivir que andar con un abogado es difícil sí todo el tiempo tanto hombre abogados o abogadas es difícil Isaac Domínguez dice en mi salón la chava que siempre era más inteligente se tapaba en los exámenes según ella porque nadie le copiara se sentía incluso si se burlaba de nosotros dice ahorita andas de recepcionista en un hospital a eso en Estados Unidos o en México no en México ahí en Guanajuato dice los más cerebritos de la secundaria eran tres inseparables ahora un es housekeeper la otra prepara alimentos en un restaurante y la otra mamá de cinco chiquillos dice Don Cheto le va la historia dice mi copa Mox en la escuela I have a good one el más trucha de la escuela un día que lo veo manejando un camión y le digo qué onda no fuiste al colegio me dijo no era mucha presión de mis jefes por estudiar y me les revelé y me salí dije no more school ¿a poco sí? o sea sus papás lo traían a pan y agua sí sí no cabe duda oiga ¿cuál entonces era el propósito de hacer este viejo ya el lunes el lunes el lunes el lunes el lunes que vamos el de los burros ahí sí voy a brillar yo ahí sí brillaremos como quiera que sea Don Cheto yo estaba con un compa que era el más inteligente ahora es arquitecto y de hecho trabaja en Los Ángeles es el vato que trabaja construyendo los puentes de los freeways y no sólo en Los Ángeles viaja por el mundo exijo redes sociales exigimos redes sociales sin nombre para hacérmelo compadre por favor Beto García esa que nos mandó el mensaje allí es que si hay raza que sí pinta como que ya pinta para el éxito ¿verdad? y también que cómo uno predispone una cosa por otra o sea si aquí fuéramos un salón y ahí sería el de los 10 yo ya diría este vato le va a ir bien en la vida en cambio al chino le va a ir mal porque puro perro 5 y 6 cuando bien le va cuando saca un 7 en educación física su mamá si fiesta entonces pero ¿por qué? ¿por qué no te puede también bien a ti en la vida? ¿por qué nomás el que trae puro 10? y aparte como han salido historias de aquí Luis Zavala mi prima era la más inteligente dice acá en Soledad, California ahora vive en Soledad, California en un garage y me cae re gorda porque no nos dejaba copiar en las tareas ni los exámenes dice Don Cheto curiosamente aquí andamos jalando en la manzana y aquí anda el más inteligente del salón de primaria y secundaria aquí conmigo al ladito lo traigo jalando en la manzana se vino porque ya debía mucha feria que se endeudó Pedro Loyola ok anda jalando en la manzana unos terminaron bien otros terminaron mal dice Don Cheto el más inteligente está muy interesante de mi copa Ulises que gracias por los regalitos que nos mandó el otro día dice hay un DJ gay muy famoso que se llama Alex Acosta pues ese vato era el más inteligente de mi escuela anda por todo el mundo que chido haciendo DJ Alex Acosta le voy a hacer un drop ahí está escuchando Alex Acosta me suena DJ Alex Acosta no no lo conozco pero ahorita lo busco acabo es mi hermana ¿cuál ponen los DJs gays? ¿pura Paulina Ruiz o qué? no How's Music How's Music Chile Electronic y de repente si es latino así Paulina Thalía Gloria Faye Alejandra ¿el Chile Electronic dijiste? no Chile Electronic Ah esto no tiene sentido regresamos señores un saludo a todos los inteligentes del salón un saludo gracias y luego ¿por qué perros no se nota ¿por qué güey no se nota yo no era de buenas calificaciones ¿a poco no? no hasta la universidad la universidad sí pero primaria secundaria y preparatoria yo era de los que por actuar cantar bailar y declamar nunca iba a clase Jamaica y miren lo que terminaste Jamaica pues un director de muchas cosas ahí te diré y aunque se te aunque se te escalde esa perra lengua que te arda es ahí es un es ahí es un un gran orgullo porque mira todo lo que él sabe hacer a ver y por qué me está regañando a ver yo que dije malo y mira donde acabaste y como si lo dijiste con sacan mira donde acabaste pendo más el perro de aquí pero como si se programa esta escuela como una una bebé por eso cansas ahí te vas ahora sí te nos vas te nos vas ahora sí te nos largas se va se va está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto lo mejor del show de Don Cheto está usted escuchando lo mejor del show de Don Cheto experimentado periodista que ha trabajado para las principales cadenas en español y terminó tanto aquí los espectáculos la información de la farándula con Zaid García en Don Cheto al aire a la gente que nos escucha aquí en Estados Unidos y más allá de las fronteras voy a iniciar porque tengo poco tiempo y quiero iniciar con poniéndoles el audio de uno de los videos que sacó José Torres donde menciona su nombre no menciona no menciona el del chino no menciona el de Giselle no menciona el mío menciona el suyo y le voy a decir algo José Torres con Don Cheto no con Don Cheto no es uno de los tres videos que hiciste quiero poner el audio de lo que tú pusiste y después te voy a contestar y te voy a contestar yo mi nombre es Zaid García Solís no sé si no me hagas en la vida pero yo sí ok está bien pues y quiero que quiero que escuchemos lo que dijo José y en unos instantes yo te voy a contestar a ti también le voy a decir algo Don Cheto me dijo me dejaste seguir de Instagram claro que lo dejé seguir yo no sigo a personas que nomás se burlan de la gente yo no sigo a personas que quieren hacer menos a agentes nada más porque tienen poder aquí todos somos igual y el día que ya no estemos en este mundo todos nos vamos a ir con el mismo así que tengas poder o no tengas poder vales lo mismo que cualquier persona no porque trabajes con Don Pepe y todos ellos y me apoyó un tiempo pero ahora que salimos mal ahí con Don Pepe ya me empezó a tirar que la perfume de Dulce que está pegando que porque muchos se burlan de ella como quiera que usted le quiera hacer pero la canción está pegando y está pegando por mí porque yo la hice pegar y está pegando porque está pegando y se respeta y no ocupé a Don Pepe Garza ni a ninguna empresa ni a ninguna compañía para hacer pegar el corrido así merito aunque le duela a Don Cheto aunque le duela a todos la canción está pegando y hay que aceptarlo y se tiene que aceptar porque el que no lo acepta siempre vivirá engañado en su mente así es la cosa y le mando muchos saludos y que sigan hablando de su padre José Torres aunque ay pobre perro aunque le duela y lastime el alma andamos nada más quiero aclarar algo tú no la hiciste pegar porque si tú tuvieras el ABC de cómo pegaría una canción te estaría contratando Apple o te estarían contratando las grandes disqueras para que le hicieras pegar a otros artistas la canción pegó porque así pasó no porque tú la hiciste pegar pero bueno voy a iniciar voy a iniciar con este texto puedo decirte una cosa y después ya te juro que te he dotado aquí están los mensajes que yo me mandé con José obviamente los de él ya no los puedes ver porque estoy bloqueado y yo no voy a decir yo nunca más vuelvo a mencionar yo a ese vato pero nomás el primer mensaje que tengo después de una que él vino le dije yo un abrazo viejo un gusto cuando vino la primera vez a la cabina usted a lo suyo y lo demás a lo de menos y luego él me dice una cosa muy bonita que ya no está aquí porque se borró y yo le dije un abrazo y luego me acuerdo que me decía que está mi número me cayó muy bien me gustó como me abrazó un abrazo muy sincero eso decía ese mensaje y luego ya luego me dejó de seguir y yo le mandé un mensaje que decía de modo que me dejaste de seguir vale voy a creerme saludos jajaja todo bien y luego me dice que que yo lo me burlé de él y le dije que le dije que no que nomás era porque nos la curamos del de duchi y yo le dije aquí yo siempre lo he defendido la cura es por el porque dice de duchi y no existe el perfume pero no hay pedo mi vale si así quiere bueno porque él le había dicho si usted así quiere pues bueno y ya le puse suerte en su carrera y fue todo lo que le puse yo a ver punto número uno José Torres si es famoso si es exitoso gana dinero con sus views si es influencer se conecta mucha gente en sus lives aclaro aquí nadie lo envidia aquí no nos duele el alma nosotros que a nosotros no nos importa en nuestro show en nuestra vida en nuestro trabajo sigue girando con, sin y a pesar de él ni yo ni ninguno de los que estamos sentados en esta mesa gana absolutamente ni un centavo porque alguien nos escuche más ni por cuánta gente nos oiga entonces no seas ignorante José nosotros no nos hacemos millonarios por hablar o no de ti si alguien era su seguidor si alguien se aventaba sus eternos lives de sus compras seudonais en las tiendas si alguien veía sus videos donde se inventa fans y dice aquí vivo esa es mi dirección y luego se queja de que van a verlo o alguien muestra el hotel con el nombre y la dirección y luego dice hoy creo que ya me encontraron ya se está juntando la gente porque me reconocieron era Don Cheto Don Cheto si veía sus lives Don Cheto era fan de José Torres ni Giselle ni Chino ni Ferrari ni yo el único que veía a José Torres y era consumidor de lo que hacía era Don Cheto el día que se enojó con Pepe Garza lo único que dijimos en este programa fue que Pepe no es nuestro jefe que no sea ignorante no nos va a correr por hablar bien de él o por defenderlo Pepe Garza es nuestro amigo no es nuestro jefe ni nos va a correr si decimos algo o no de él Pepe nunca habló mal de ti en sus videos hablaron en un show en su show de internet sus invitados que dieron su opinión sobre ti donde Pepe dijo que era buen músico y que Dios lo bendiga y eso no lo puso en el video eso no lo puso ese día ese día que lo defendimos y lo repito dije José Torres no lo siguen por ser buen músico José Torres no lo siguen por ser buen compositor no lo siguen por ser buen cantante lo siguen por ser un vato curado de la internet que la gente lo ve para reírse para burlarse para tirar carrilla o cura con él es un meme eso dije es un meme y lo dije yo y José Torres te lo reitero esta no es crítica es descripción tus canciones de la pizza y de la alfombra roja se hicieron pegajosas virales si tú quieres famosas por chistosas la primera por repetitiva y porque te mandaban videos que la pizza que se juntaron con la canción la segunda porque dice perfume de Duchi la gente la agarró como cura como burla como desmadre porque la palabra Dolce que es una palabra italiana no es Duchi es Dolce no va a ganar un Grammy ni se va a hacer famoso en Billboard ni vas a ganar la lista de monitor latino no se hizo se hizo viral por ser chistosa no por ser una gran composición y cómo te comparas con Giovanni Cadena o con Pepe Garza como compositores con Giovanni Cabrera tu ego y tu narcisismo no cabe en la casa que te compraste José Don Cheto no habló mal de ti Pepe Garza no habló mal de ti te estás inventando enemigos como te inventas fans la gente te sigue porque te hiciste famoso en tus redes porque se meten a pasarla bien a nosotros no nos duele el alma nos vales madre José Torres Don Cheto no te reclamó no te reclamó porque lo bloqueaste como dijiste en otro de tus videos lo único que te dijo como cura fue me dejaste de seguir no te reclamó yo dije yo dije que eras un turista en el medio y lo sigo creyendo no sabes como funciona esto que te siga yendo bien pero bloqueaste al único de esta mesa que siempre te defendió y que veía tus videos wey que casualidad que a mi no me dejaste a mi no me bloqueaste nomas me dejaste de seguir a Chino no lo bloqueaste nomas lo dejaste de seguir a Giselle ni la bloqueaste ni la dejaste de seguir por cierto y lo voy a aclarar a Giselle hasta le ofreciste dinero para salir con ella y eso tengo pruebas tengo pruebas tengo pruebas tu le ofreciste dinero para salir con ella que no dijeras esa parte si no a mi me vale madre ya que diga tu le ofreciste dinero a Giselle para salir contigo tu sigue viviendo en tu mundo de redes ahí eres rey en el mundo real eres un payaso y que bueno que tu circo te haya servido para vivir bien aquí desde cuando el dinero es sinónimo de calidad nunca y padre padre mío padre es Dios y mi otro padre también está en el cielo tu solo estás en las nubes ojalá que nunca te caigas José estás escuchando lo menos piratón del show de Don Cheto